Muy buenas, muy buenas a todos ¿Cómo les ha ido? Bienvenida a mi en vivo Chaticos, ¿cómo me les ha ido? Creo que muy bien A la caracha, mis chinos queridos ¿Cómo me les ha ido? Espero que todo esté muy bien Vamos a iniciar este en vivo De Guillotino Barbal Aquí se me fue un dedo, ahí sí me van a disculpar Bueno mi gente, ¿cómo les ha ido? Espero que todo esté muy bien Vamos a empezar a ambientar Precisamente lo que va a ser el en vivo de hoy Con algo de musiquita Con una con ya No tenga tantos problemas de derecho de autor Así que bienvenidos ¿Cómo me les ha ido? Por favor, manifiestense en los comentarios Y me van mandando sus saludos Para saber cómo estamos ¿Listo? Ponemos musiquita Bueno mis chinos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Las personas que están conectando Estaré recibiendo precisamente Sus comentarios Cinco personas ya conectadas Excelente Muchas gracias Por favor, se me van manifestando Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido, ¿cómo te ha ido? Johnel ¿Cómo te ha ido? Yo voy votando esto Ah, ya me volví Listo, ahora sí Slimeboy ¿Cómo estás? Gabriel Velázquez Muchas gracias por estos afectos Yo sé que me lo dices de la forma más cordial Donalder Maestro ¿Cómo me le va? Espero que muy bien Johnel Bienvenido mi amigo JoelCP Bienvenidos Aquí a mí en vivo Espero que tengan listo Su grupo Sus equipos en la tier Biel Porque En la tier UU Porque vamos a empezar a buscar inscritos Para que empiece el torneo Listo Me hacen el pavor Alexander Santana ¿Cómo estás? Bienvenido Desde República Dominicana Gracias, gracias por acompañarme Mira a mí ¿Quién me está acompañando? Me está acompañando La gorda, vean Aquí está precisamente la gordita Con mucho cariño, vean El terror rosado Majin Bulleteme A chance ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutos Disculpenme que bueno No empezamos a las 4 en punto Pero bueno Nimex ¿Cómo estás? Bienvenido Tú eres el genio Por estar jugando Tercera generación Muchas gracias Listo Bueno Recibo conectado Recibo conectado Las personas Que quieran su saludito Es el momento de hacerlo ¿Listo? Sí, se escucha bien Alexander Santana ¿Cómo puedo participar? Álvaro Aceta ¿Cómo estás mi amigo? Bienvenido Espero que tu equipo tier UU maestro Ya esté listo ¿Listo? Bueno ¿Cómo pueden participar? Recuerden que pues Les había mencionado Con anterioridad Desde el viernes Que bueno Estamos celebrando 5 años De guillotino Y bueno Para mí Toda una alegría Que todas las personas Que hacen parte De esto Pues estén aquí Y muchísimas gracias Por hacer este sueño Realidad No lo que empezó Como un hobby De hace unos 4 o 5 años Empezó como un hobby Pues se volvieron Un proyecto de vida Para mí Así que muchísimas gracias No más Las 9 personas Que están conectadas Mire yo con esas 9 personas Soy feliz A todas esas personas Se le atienden Bueno ya somos 7 Todas las personas Mira si solo vaya uno Se le atiende Porque han tenido El espacio De compartir conmigo En este momento ¿Listo? Entonces Alguien hágame el favor Si se pueden ir Al grupo de guillotino Y ponen ahí Como Como Ya empezó el envío De guillotino Para que los que Se les haya olvidado ¿Listo? Entonces Si Ahí ya lo estoy leyendo Entonces Aquí me está acompañando Andy Barbal Que por cierto Más tardecito Estará aquí Dándoles un saludo A miren Aquí están Hola muchachos Recién llegado De San Bernardo Cundinamarca Entonces Bueno ¿Cómo me les ha ido? Cuéntenmelo todo ¿Cómo les ha ido? De nuevo Vamos a esperar Vamos a hacer unos Unos diez minuticos De espera Para las personas Que se quieran conectar Mientras tanto Pues Les digo Vayan creando Sus equipos En la tier UU Tercera generación Para que Vayan peleando ¿Listo? La idea es que Vamos a seleccionar A ocho personas Pásese Tranquilo Es más Felipe Ayúdeme si quiere Un poquito Con la cortina Que por el contrario Hay No Mire Mire cómo está Está como Sé como Una control Ricky ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo te ha ido? Espero que muy bien Quiero ver qué pasa Felipe Eso Está como mejor antes ¿Ya? Sí Muchas gracias Guillo si te mandara Un sub con pokés De eventos Y legendarios Competitivos Lo subirías a tu grupo Para que todos Tengan acceso Álvaro Pues qué gran detalle Claro que sí Para mí sería todo un gusto Y si quieres Incluso lo podemos Si me lo pasas Podríamos manejarlo También para darle Premios a las personas Que ganen el campeonato El pequeño campeonato Relámpago Que estamos organizando Muchas gracias Listo Llegó principiante Poké Josh ¿Cómo estás? Miren Se nota que hizo caso A nuestras sugerencias Y ya no se llama Novato Poké Josh No Ahora es principiante Poké Josh Eso es progreso Eso es progreso Listo MoVL12 Si eso sería como un premio Exactamente Álvaro Aceta Recordemos Es un crack Del competitivo Yo lo vi Cuando empezó Sus pinitos En el competitivo Y poco a poco Fue cogiendo Mucho Pero mucho nivel Listo Entonces Bueno Por ahí Dejemoslo A los 4 y 20 En punto A las 16 20 Empezamos nuestro torneo Como tal Saluda A Filipi Ahí te ven La cámara Entonces Vayan conectando Bueno Ya somos 11 personas Esas 11 personas Se les atiende Ahí no me Pongo Le bajo Un poquito Aquí al volumen Alexey ¿Cómo estás? Buenas compañero Apenas vi el directo Y me preparé Para verlo Cómodamente Gracias Mi amigo Muchísimas gracias Por conectarte El Tunas 456 ¿Y yo sigues jugando Pokémon tercera generación? Claro que sí Claro que sí Yo sigo En tercera generación Mi compromiso Es con Con generación Y aunque yo maneje Cuarta Quinta En un futuro Sexta Tercera generación Siempre va a estar ahí Conmigo Muchas gracias Por conectarte Aquí a mi amigo Listo Bueno Por favor Váyanse preparando Recuerden que en unos minutos Vamos al inicio Nuestro pequeño torneo En la tierra ¿Listo? En algún momento Te envío un salvo Con algunos pokés especiales Jayden Está entre nosotros Álvaro Aceta Has mencionado A un legendario El maestro Jayden Jorge Un gran crack ¿Listo? Principiante Porque yo ya está listo ¿Listo? Ahí en la cama Por favor Vayan al grupo de guillotino En Facebook Y digan por favor Que ya empezó el envío Porque es que a mi se me olvidó Hacerlo Ahí sí me van a disculpar Y no me quiero salir de aquí Como para no alterar mucho La imagen ¿Listo? Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Muchas gracias por participar Les agradezco bastante Y recuerden aquí Recuerden aquí abajito Mira aquí abajito En guillotino Barbal Agregarme Agregarme O tenerlo bien escrito Así con la G mayúscula La B mayúscula También Para que ustedes me envíen Sus batallas Cuando vayan a combatir Si es que eso fue un problema Como que no arreglamos bien La primera vez Que hicimos el combate Los combates ¿Listo? Gracias Tunas 456 Grande tú por jugar Sin nombre ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias Es un nombre muy creativo No voy a saludar a sin nombre What the fuck ¿Listo? Entonces bueno Muchas gracias por estar Muchas gracias Recuerden Entonces guillotino Barbal Ahí me pueden enviar Sus batallas La idea es que me lo envíen Directamente ahí Para que yo no tenga Que buscarlo siquiera Sino que esté el enlace De la batalla Y me la envían ¿Listo? Aquí mismo Tunas Aquí en Showdown Aquí les presento La página de Pokémon Showdown Entonces Recuerden Aquí vamos a jugar Pokémon Showdown Para los que no lo conocen Un simulador de combate Es muy bueno Que todos piensan Que son débiles Pero en verdad son bestias Ah bueno pues Hombre pues Yo no me considero Como tal un maestro Pokémon ¿No? El canal Ha crecido mucho Pero pues Yo no tengo la necesidad De decir que soy el mejor ¿No? La verdad Me gusta es enseñar A la gente Que aprenda ¿No? Gracias a vos Tu comunidad Aprendí a criar Pokémon En tercera generación No Si no hombre Muchas gracias Muchas gracias Por tomarte el espacio De ver mi canal De apoyarme Y bueno Muchas gracias Que bonito mensaje Miren un saludo Un saludo ahí De Chansey Un aromaterapia Y un beso amoroso De Chansey Aunque no lo pueda aprender En verdad Pero bueno Entonces Muchas gracias a todos Listo Entonces Bueno les recuerdo Pokémon Showdown Es un simulador De combate Es muy bueno Solo necesita Buen internet Para que conecten Y pues tienen acceso A todo el catálogo De los 1045 Pokémon Que existen En 9 generaciones Y hay muchas formas De jugarlo Entonces recuerden Que en mi canal Tengo precisamente Un video De como hacer Un equipo En la tierra Como tal ¿No? Aquí suena muy Muy pasito Entonces Este Ay no es pobrecito Estoy 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 De Miren no me han desbloqueado Vea Desbloqueé En aguillotina Oiga ahora si Ya no me veo Que me paso Que tristeza Va a tocar Prender la luz Aquí Miren guillotino Se fue señores Ah que viejo Va a tocar Prender esa luz De allá Ya ve Si Como no Como no están Suscritos al canal Me Me bloquearon Vea no me veo Nada Bueno ya Más o menos Me veo un poquito Ah ya Ya me desbloquearon Entonces Este Entonces Bueno les recuerdo Pokémon Showdown Para los que no lo conocen Es un simulador de combate Es muy bueno Donde tú tienes Todos los Pokémon Puedes crear un equipo Pokémon Y Desarrollar tus habilidades De De combate En cualquier generación Que imagines Siendo individual Siendo dobles Hay hasta un espacio Donde tú puedes jugar En novena generación Con Heteracristalización Con mega evoluciones Con movimiento Z Disponibles No mejor dicho Entonces pues mucha gente Lo conoce bastante Y yo sabe que perdí Mi partida En Pokémon Que tenía un Blessing Super mamado Y Shiny Y lo perdí Ah que mala noticia Lamento Que hayas Es que hayas tenido Que pasar por ese Momento difícil Pero bueno mi amigo No te preocupes De todas maneras Siempre se puede empezar De nuevo Si sería bueno Tener un Pokémon Shiny Pues duele perderlo Pero bueno mi amigo Lo importante es que tuviste La suerte De conseguir algo así Entonces Bueno No te preocupes Empieza de nuevo Caray No pasa nada Ahora Si tanto quieres un Pokémon Shiny Como tu Blaziken Pues consíguelo Un en el mercado Disponible De nuestro grupo Guillotino Pokémon Esmeralda Estamos haciendo Bastante tema Al respecto Listo Entonces Bueno Bueno en dos minutos En dos minutos Bueno vamos a empezar A recibir inscripciones Vamos a recibir inscripciones El Tunas Mi amigo Recuerda Aprende a crear un equipo En la tier competitiva Como tal Entonces recuerda Ir a mi canal Ahí tengo un video Pues mencioné Hace dos días Que íbamos a hacer Esta estrategia Entonces pues Ya deberían estar Un poco preparados Entonces Estoy buscando Es gente que ya Tenga un conocimiento Básico de Pokémon Showdown Listo Jonathan Unuan Si Como está Bienvenido Bienvenido mi amigo Saludando como el bicho Ay mi madre el bicho Eh Guillotino Recuerda que yo ya estoy inscrito Si si claro Claro El principiante ya está Pero más que anotado Eso si Uno de los seguidores Más fieles Más fieles Que ha apoyado este canal Muchas gracias Muchas gracias Un bonito detalle Entonces A ver Yo busco aquí en el perito Entonces bueno Yo ya tengo a los dos inscritos Principiante Porque yo Si Álvaro Aceta Creo que también está preparado Y creo que si no es problema Si quieren Se pueden ir dando Como el primer combate Como para empezar A agilizar nuestro envío Y quiero agradecer A todas las personas Que me han acompañado Bueno En realidad Que el canal Cumple cinco años mañana Pero bueno Un lunes es un poco más difícil Listo Entonces Entonces Confírmeme Álvaro Aquí en los comentarios Por favor Nuestros Los comentarios Van a ser el lugar Mejor para hacer El 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 Que Como tal El Nuestro combate Nuestro torneo Entonces los que estén Inscritos Me van diciendo Yo Y cuando les vaya Preguntando Me hacen el favor Tener una disponibilidad De mínimo dos horas Porque es lo que Aproximadamente Va a durar Nuestro envío Y que tengan el espacio Para luchar Y esperar Al siguiente combate Y cuando les llegue Su turno Hacer respectivamente Sus deberes Y entonces Yo voy anotando Aquí a principiante Uy temazo Silencio Silencio No voy a hablar Porque es un temón Pósenlo Es bellísimo Sí Es una única Eso es la única Es una única Batalla O sea Sale El que gana Sigue A la avanza de ronda Y el siguiente Vea Bueno Muchas gracias A las 13 personas Que se conectaron Vamos a dar inicio A nuestro torneo Listo Uff Me da pena Como hablar Con una canción De fondo La verdad Es bellísimo Entonces Muchas gracias A todas las personas Que están conectadas Por favor En los comentarios Pónganme las personas Que dicen Yo ya estoy conectado Yo ya tengo Mi Mi equipo En la tier Lista Para inscribirme Y empezar A romperme la jeta Listo Y si no pues Alguien también Si me ayuda A conseguir a Diego In Dígale que también Lo estoy esperando Para tener nuestro combate ¿No? Pues si acaso En un random Porque la verdad No me puse Que Alder Está diciendo Que rompanse la jeta Lo bien En serio Sean serios A lo bien Ah ya el principiante Está más preparado Bueno entonces Díganme en los comentarios Quien se quiere dar Quien quiere que lo inscriba Para que le empecemos A la rompera de jeta En la tier Uh Listo Hágame el favor Hágale Hágale que estoy Que me les narro Estoy que me les narro Combates Estoy que me les narro Si gustan Tengo teams Uh Los que quieran Equipos buenos Que me digan Eso vea Anótese Vea el Alder El Alder Es un crack Del competitivo Me consta Es un gran conocedor Entonces Apóyense Ustedes saben Que aquí yo no traigo Cualquier personal En vivo No Eso es gente Pero ya Crack Listo Entonces Bueno Confírmeme Quien está Que se pelea Para poner A principiante Pokéjosh A debutar En nuestro torneo Uh Y mandar saludos Listo Bueno ya le podemos Bajar Ya empezaron A lanzarse El ladillo En los comentarios Por favor Mesura Tengan un poco De cordura A ver Bueno ya somos 15 Muchas gracias Bueno quien dijo yo Quien dijo yo Ya estoy que me peleo En la tierra Quien se quiere ganar Un buen premio A ver Yo les estoy manteniendo De premio Para las personas Que no lo tengan Un zap Que tiene a Hirachi Y a Celebi Listo Que fueron conseguidos En su respectivo En un evento Y bueno eso pasó A Mula Pobre Y todo eso Listo El Tunas 456 Mi amigo Un saludo enorme Para ti Muchas gracias Por estar en mi En vivo Y bueno Para mi todo un gusto Poder pasar un rato Agradable con ustedes En los 5 años Prácticamente Que está cumpliendo Mi canal Listo Para mi todo un gusto Poder estar con ustedes Y bueno En lo que En lo que yo esté aquí En este En esta existencia En esta mundana existencia Voy a estar Trabajando por tenerles Un canal bien chévere Aquí en Pokémon Y en Youtube Particularmente Listo Mano se me fue el comentario No lo vi Ahorita lo vuelvo a mandar Y con mucho gusto Le envío saludos Listo Sean de Aries El Patriarca del Santuario Eh Buena madre Pero es que a mi si me vienen A visitar gente crack Soy nuevo Subo Eh Ah que ven mis videos Bueno Sean Mi amigo Primero mis respetos Por ser un caballero dorado Eso si crack Y segundo Gracias por estar en mi en vivo Muchas gracias Bienvenido Para ti Para mi es un honor Que Que estén participando Aquí en estas personas Y miren lo que les dije antes Si solo una persona está aquí En las siguientes dos horas A esa persona Lo atiendo Como se merece Por tomarse el tiempo De estar Aquí en mi en vivo Listo Entonces Bueno Muchas gracias Muchas gracias Eh Bueno Quien dijo yo Quien dijo yo Quien se quiere pelear Con principiante Porque yo Para darle a la primera ronda De torneo De nuestra tier U Listo Lautaro Adorno ¿Cómo estás? No Lautaro Acabas de llegar Mi amigo Bienvenido Es más Si ya tienes Tu Pokémon Showdown Ya tienes Tu equipo preparado En la tier U Cuadren Y lo anoto Para que empiece A romperse la jeta Estamos obsequiando Un Celebi Y un Hirachi en Zap Listo Solo para emuladores Los que tienen cartucho original Los envidio Los envidio De la mejor forma Yo me enorgullezco De estar aquí Nunca pensé Que estaría Ah no Mi amigo Muchas gracias Muchas gracias Por hacer parte De mi en vivo Para mi todo un gusto Listo Uy Oiga yo conozco esa canción Eso es arborada Eso es arborada Pero como en Como en Omega Ruby Suena diferente Como que si Y suena sabroso Bueno A ver Suéltense Suéltense Ahora Si no me están saliendo Entrenadores Y más bien No hay muchos inscritos Pues tampoco hay problema Si no pues me mandan Sus retas Y nos damos En la generación Que quiera Desde que sea random Listo Porque Porque veo que Que no hay como Mucho Mucho participante Listo Yo me enorgullezco De estar Pues si Sabes que si Principiante Si quieres Podemos darle a unas Porque bueno No veo que haya No creo que haya Mucho interesado En participar en el torneo Pues ahí si se me sale Un poquito de las manos Yo cumplo con hacer el anuncio Pero no veo mucha gente Unita Pues bueno No pasa nada Lo importante es hacer Inicialmente Estas dos horas Muy agradables Listo Bueno ya me mandaron pelea Entonces bueno señores Entonces vamos Me voy a agarrar Yo Miren llegó La chance Y de la suerte Listo Entonces bueno Novato Hágame el favor Y se me sale Del envío Porque si no Me va a leer Todos los movimientos Listo Bueno chau Nos vemos Vamos a Vamos a darle Si no me doy yo Eso que hijo de madres Me doy eso Quien dijo problema Si no pues Cambiamos la dinámica Hacemos el torneo Para un poco más adelante Recuerden que si me ganan Les voy a estar dando Un Sub de Hirachi Con CLB Completamente legal Listo Entonces bueno Yo me voy a Yo me voy a Eso que hijo de madres Quien dijo miedo Listo Bueno señores Guillotino Va a Luchar Contra uno De nuestros Suscriptores Entonces voy a Intentar luchar Y de paso Voy a intentar También Narrar bien La batalla Que va a ser Un poco difícil Listo Voy a pausar Un momentico La música Atrás Porque esta Que está sonando Es vocalismo Listo Bueno tenemos Un modo Que estamos Enfrentando A un Un Cradil Entonces Para las personas Nuevas Por favor Pongan la atención Voy a Intentar aceptar Lo mejor de mi Como siempre Para Para poder ganar Y que ustedes Más que me vean Ganar Y que Ay si Ya guillotino Sabemos que Sabes luchar O por el contrario Que pierda Pues que ustedes Aprendan Más o menos Como es el tema De los combates Listo No voy a garantizar Que gane Pero voy a dar Lo mejor Listo Emanuel Ara Como estas Saludos Desde Tabasco México Mi amigo Gracias Gracias Para mi Un gusto Listo Bueno Vamos a ver Que podemos hacer En Pokémon Y ya saben Esto es como Una especie De simulación De combates Si tu quieres Luchar En aleatorio También es Bacanísimo Entonces Bueno Ya estamos Esperando A que Novato Haga su Primer Movimiento Y espero Que no me Esté viendo Porque si no Me va a predecir Todo Que 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 Bueno Miren Esto es Una Excelente Apertura Ustedes Saben Que De pronto Kray No Tiene Muchas Ventajas Contra Mock Entonces Que Hace Manda Al relevo Inmediatamente Listo Entonces Aprendan A hacer Eso Porque Eso es Super Bueno Aquí usa Movimiento Bueno Evidentemente Se envenenó Eso si Fue un poquito De suerte Slime Boy Como están Bienvenidos Listo Si Mándamelo Mándamelo Mándame El enlace Del combate Y de una Le hacemos Listo A ver Miren Excelente Excelente Muy bien Uso psíquico La verdad Pude haberlo Usado un poquito Antes De pronto Lo que pasa Ahí es Que Este Usó Día soleado Muy pronto Recuerden Medir velocidades Y aquí A veces Unos aproximados Bueno Ahora aquí Tenemos un Flygon Y es un Excelente Counter Para Mock Entonces Uno De entrenador Tiene que saber Que Tiene dos opciones O no cae En la trampa Del enemigo De usar Un terremoto De que Precisamente Es muy evidente Que lo vaya a usar O por el contrario Tú te animas Y haces Un relevo Intentando predecir Lo que va a ser Este Pokémon Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Es Buscar en nuestro equipo Cual es la mejor opción Disponita ¿Listo? Entonces por ejemplo Aquí voy a usar Por ejemplo Un Pokémon volador Un Pokémon que tenga Levitación Es una excelente opción ¿Sí? Hay varias formas Hay muchas formas De aprovechar El combate ¿Listo? Ah ya me enviaron Algunos combates Excelente Entonces vamos a revisarlo Ahorita Más tardecito ¿Listo? ¿Listo? Entonces Exactamente Tú tienes que pensar Si mejor te adelantas A tu rival Mejor vas a poder Combatir ¿Listo? Bueno aquí vamos a hacer Un relevo Espero no me estén leyendo El envío Porque Eso sí voy a perder Si me están viendo Mis jugadas ¿No? Pero bueno Ahí se hace lo que se puede Entonces bueno Recuerden siempre Que Uno tiene que ser Muy impredecible Entre más impredecible seas Mejor vas a poder Combatir ¿Listo? Claro Alexander Podemos luchar Podemos luchar Uy Me predijo Me predijo Ese El novato El principiante Me está viendo el combate Ya me di cuenta que sí Me use un poder oculto Tipo bicho Que es lo más seguro Que me haya pasado aquí Entonces pues Aquí tengo un ligero Inconveniente ¿Listo? Entonces aquí hay que Buscar otras opciones ¿No? Porque siempre Pues sabemos que Que precisamente Flygon Pues tiene aquí Un poder oculto Tipo bicho Que es excelente Para enfrentar Precisamente a Clygon ¿No? Entonces Vamos a ver Cómo va Kancekoy19 Hola ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo te vas? Bienvenido a mi en vivo ¿Listo? Bienvenido ¿Ah? Oye Me da una batalla Andy Barbar me va a dar una rara batalla ¿Listo? Entonces miren Aquí viene otra predicción Evidentemente pues Yo sabía que un poder oculto Tipo bicho Iba a acabar con Clygon Entonces aquí podemos usar Esa opción Para poder usar Para poder atacar De la mejor forma Además de que el terremoto Que es lo que mejor Tiene disponible Flygon en esta generación Pues no le va a servir Evidentemente Contra un Pokémon Tipo Tipo volador ¿Listo? Entonces pues De eso se trata un poco Ángel de la Cruz Bienvenido Bienvenido a mi en vivo ¿Cómo estás? Me estoy aquí poniendo a prueba Con mis Seguidores Con los que Fans de Guillotino Entonces estamos mirando ahí Oiga eso está como raro Me están Oiga me están Prediciendo Muy bien todo Para mi que se está Viendo el en vivo Porque ya saben Que estoy haciendo Está sospechoso Señores Bueno nada como El buen Chicapú Para que nos Enfrentemos con él Entonces bueno Vamos a seguir luchando Ya saben Como siempre Que ustedes tienen Que saber predecir Si no saben predecir Vean Nos los lleva el payaso Ustedes tal vez No les guste predecir Y eso no pasa En los combates De la verdad Ustedes tienen que Aprender a hacer eso ¿Listo? Uy vean Me llevaron Me hicieron una excelente Predicción Y me usaron Precisamente Eso Excelente El movimiento Está muy bien usado Para que no les voy a mentir Está Lo están aplicando Muy bien Entonces Bueno ahora vamos Con este conchinequito Una excelente opción Entonces Recuerden siempre Intentar predecir A su oponente ¿Listo? De eso más o menos Se trata a todos Entonces Vamos a seguir Combatiendo Para mí Que el principiante Está viendo Mis jugadas Porque siempre Ataca De primero Mmm Sospechoso La verdad Está un poco Sospechoso Vamos a preocuparnos Un poco Entonces Bueno Vamos a seguir Combatiendo Vamos a ver Que opciones Tenemos al respecto Recuerden que los poderes Ocultos En tercera generación Van a volverse De tipo físico Especial Dependiendo su tipo Entonces Si digamos Es agua Todo el tipo agua Va a ser especial Pero si es bicho En tercera generación En tercera generación Es físico ¿Listo? ¿Qué es esto? Señores Yo creí que Chimeco Se lo iba a aguantar Y no se lo aguantó Ayayay ¿Qué acaba de pasar? Me jodieron a mis dos Pokémon psíquicos Pero bueno Estuvo muy bien usado Eso sí La verdad Recuerden que los golpes Críticos Siempre va a ser algo Muy común En los En los combates ¿No? Entonces Tienen que de una Otra forma Prepararse para eso Porque los puede tomar Por sorpresa literalmente Y poco o nada Se puede hacer ¿Listo? Dígame Un golpe crítico No se predice La única manera De predecir un golpe crítico Es que el rival Use de poco energía ¿Sí? Y ya Ya el resto sí Bueno Hay un movimiento Que tiene un Shifu Que garantiza Golpes críticos Aunque la potencia Es bajita ¿Listo? Entonces bueno Como pueden ver Mi estimado Me Un novato Está haciendo Muy buenas predicciones Entonces como hace Muy buenas predicciones Va a tener el control De combate ¿Listo? Entonces Es excelente Por ese lado Bueno Aquí está usando Recuperación Es un excelente Movimiento tipo huevo Que consigue precisamente Cradillas Muy bueno En exceso bueno Entonces bueno Aquí tenemos esta opción Bipelum Es un excelente Pokémon Incluso sin clorofina Entonces pues Voy a intentar Dormir a mi oponente Bueno Aparece Vigoro Vea precisamente Oiga para mi Que novato Está viendo esto Como sabía Que yo iba a usar Somnífero Oiga eso Está muy sospechoso Pero no normal De bueno Normal de raro La verdad La verdad Me está Está sospechoso Eso porque Saben que estoy Usando sus movimientos Oiga Está 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 Extraño Extraño la cosa Pero bueno No importa El caso es que Una persona que sabe Jugar en Pokémon Muy showdown Si saben muy bien Cómo usar a sus Pokémon Incluso si es random A mi me gusta mucho Luchar en batallas aleatorias Porque es chévere Ver como Qué sugerencias Da precisamente La misma simulación Para combatir Entonces Excelente por ese punto A ver Bueno Entonces vamos a usar Vamos a usar Este movimiento Bueno Precisamente Un bullcap Es excelente O sea Lo está haciendo muy bien Me está haciendo Una buena estrategia Y no le he quitado Absolutamente nada O sea La verdad La verdad La verdad Que yo tengo Muchos problemas O sea Aquí yo no creo Que pueda ganarle Precisamente Aquí a mi compañero La verdad Creo que tengo Algunos inconvenientes Por ahí Traje Entonces Bueno Como pueden ver Una buena estrategia De usar Precisamente Bullcaps O sea Corpulencias Permite que Este Pokémon Aguante mucho más Un ataque Entonces Pues por ese lado Excelente Además de que Vigorout Es mucho Puede ser mucho Más efectivo Que el mismo Es Flaky ¿Listo? Entonces Bueno Como pueden ver Aquí Ya La verdad Ya me cogió El payaso La verdad No creo Que haya muchas Formas De que yo Me pueda salvar Aquí La verdad Yo creo Que ya me ganaron Aunque en lo personal Yo siento Que me predijeron Yo creo Que mi amigo Poké Novato Vio Mi Estaba todavía Conectado Porque Justo Igo usar Somnifer Y justo Puso Vigorout ¿Qué tiene? Ya me lo conozco Mañito Mañito Bueno Recordemos Que aquí Hay movimientos Como bomba Lodo Que son Completamente Físicos Aquí Entonces Pues La verdad La verdad Aquí yo ya casi No tengo nada Que hacer Yo creo Que ya perdí La verdad Miren Y se me paraliza El primer turno La verdad Como que ya No tengo mucho Que hacer Bueno Lo logré envenenar Pero No No La verdad Yo creo Que ya Vamos a hundirnos Como caballeros Guillotino Ha perdido Pero no me da pena Perder Porque mi Mi enemigo Fue superior Mi contrincante Fue superior La verdad Supo muy bien Predecir Demasiado Perfecto Para predecir Pero bueno Al final Ganar Es ganar Listo Entonces Bueno Ya la verdad Aquí Poco nada Puedo hacer Tengo un Pokémon Paralizado Y el otro Pues Es susceptible A los ataques Tipo veneno Bueno Definitivamente La verdad No hay mucho Que hacer No El GG Es perder El GG Es perder Ya Ya me llevo El payaso Entonces Como pueden ver Así es más o menos La dinámica De combates En Pokémon Shopping Listo Entonces Bueno Pues novato Me ha ganado Ya no es novato Ya es Como se le dice Ya es Mediano Ya es mediano Uy no Vea Eso como me pega Bueno Vea Y ese Madre Vigoron No se cae Ah si Por fin Lo vencí Pero no Ya estoy Ya Venga Remáteme Ya hermano No se demore En serio Entonces Ya 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 Fue Justo Me paralizó Entonces Bueno Así es como Funcionan Los combates Entonces Novato Ha ganado Felicitaciones Principiante Por Perdón Entonces Ese es El primer combate Que se ha hecho Entonces Más o menos Va a funcionar Así Ahora Yo considero Que Principiante Jugó Muy bien Pero Para mí Que vio el envío Porque Esos cambios Estuvieron muy oportunos O sea Venía Chimeco Y me hizo poder oculto Tipo bicho No venía Claydol Y me hizo poder oculto Tipo bicho Ah Principiante Para mí Que estuvo bien Ah es que está conectado En dos cuentas Vea Lo pillamos Creí yo que Ese hombre está jugando Galaga Creí yo que no lo vimos Pero sí Ah Mire es que tiene Dos principiantes Hay dos principiantes Porque Ya me di cuenta Si ya nos dimos cuenta De que Estaba viendo el en vivo Y por eso Pudo ganar Ah muy bien hecho Bueno igual Victoria es victoria Entonces felicidades Yo admito mi derrota Claro que sí A mí no me da pena perder Entonces para los que quieran Seguir peleando Contra mí Por favor Se me cayó uno grande No no Para nada Álvaro Yo grande no soy Yo simplemente Tengo un canal Ya Eso es todo Entonces Este Para mí Para mí Que bueno Hizo muy buenas predicciones Entonces excelente Hazme el favor Me envían un correo Me envían un correo A J. Guillermo Barbosa Para que pueda Enviarle el premio ¿Listo? Ah sí Bueno Slime Boy Por ahí me enviaron Un combate Entonces vamos a analizarlo No no Sean Yo Pierdo con honor O sea A mí no me da pena perder Siempre hay un orgullo De jugador ¿No? Eso sí Pero pues yo hace rato Ya me di cuenta que Que eso hay que tenerlo En cuenta como tal Bueno Vamos a analizar El siguiente combate Que me envían También A ver Cómo va Aquí me enviaron Un combate Para que lo analicemos Roser Gamer Contra Nero Nero 07 Listo Vamos a analizar Que parece que es un combate En la tier En la tier Ah bueno Un combate En la OU Por decirlo así Pues donde están Los Pokémon más populares Sin ser los Uber Que son como los más fuertes ¿Listo? Entonces bueno Vamos a ver Cómo va el combate Vamos a ver Yo quiero ver ¿Qué pasó ahí? Obedrido Obedrido Bueno entonces tenemos Un inicio Zapdos Empieza con Tiranitar Una excelente apertura Por la Tormenta Arena Zapdos con relevo Que eso lo pueden conseguir También disponible En aquí en Pokémon Showdown Swamper Es un excelente Es un excelente Counter Precisamente Y aquí viene El dolor de cabeza Precisamente Nuestro querido Skarmory El mejor Pokémon Para poner púas Y tiene 9 resistencias Eso es una locura Ahí les dije Estaba cantado Se venía Como tal Unas púas Entonces Zapdos Si lo saca corriendo Aquí está cantado El relevo Y ha caído En la predicción Precisamente Jolteon Es uno de los Pokémon Más eficaces A nivel eléctrico En tercera generación Precisamente Por anular Estrategias Eléctricas Espere Espere Felipe Es que estoy Encomendado Entonces Celebi Es también Una opción Muy buena Tiene excelente Defensa especial Y tiene cura natural Así que un problema Estado en verdad No le causa problemas Porque puede Precisamente Hacer relevos Usando relevo Directamente O el cambio Normal Entonces Deseo También es una opción Interesante En Jolteon Es un movimiento Que también lo aprende Siendo Yvi Por movimiento Huevo Entonces ahora Viene un protección Y estaba cantado También Que Jolteon Tiene poder Oculto Tipo Planta Es su única Cobertura Para poder enfrentar A Pokémon Como Swamp Aunque no lo venza En un solo gol Bueno Volvión Skarmory Oiga Ese Skarmory Si es Canzone La verdad El que logre Vencerlo De un Tajazo Es muy bueno Y es por eso Que Makinetón Está en tercera generación En esta tier Porque Galgen Ediman Impide que escape Entonces Muy bueno Por ese lado Entonces Bueno Sigue la estrategia De Púas Ahora bien Estar Y ya está Se vi en los efectos Precisamente De De las Púas Que es muy bien usado Por eso Siempre se le recomienda Mucho llevar giro rápido Bueno Ahora viene un Hengar La verdad El cambio estuvo interesante Siento que Nero Se está haciendo Un poco predecible La verdad Creo que ambos Están fallando Un poco en eso La verdad Está cantado Como todos esos temas Bueno Ahora viene Un rayo de Hengar Excelente La verdad Es un Pokémon Muy eficiente A lo largo De las nueve generaciones Tiene unos ataques Especiales Monstruosos Además que se puede Valer hasta De los puntos Bueno Ahora viene Tiranitar otra vez Recordemos que La Tormenta Arena Hasta quinta generación Y los otros climas Que invocaban Kaioken Y todo eso Pues eran Completamente Fermanentos ¿Listo? Entonces Necros ¿Cómo estás? Cinco años Estamos celebrando Bueno Estamos también Narrando un combate Bueno Ahí viene De nuevo Escargory Ay no Eso si es Super pesado Evidentemente Aquí hay un relevo Interesante Muy bueno Muy bueno Aquí es Carmoly Va a salir Espantado O puede usar Protección Precisamente Para evitar Un problema De estado Aquí puede venir Yolteo otra vez Es casi lo más seguro Porque Zapdos No tiene nada que hacer Contra ese coque Ah vea Lo dejó Lo dejó Se nota que Ese Zapdos Es cauto Y tiene puntos de esfuerzo En defensa especial Porque se aguantó Un ataque eléctrico Con esta La verdad Almos 64 ¿Cómo estás? Bienvenido a mi envío ¿Cómo te ha ido? Gracias por estar Cinco años De Guillotine Entonces bueno La protección Está funcionando muy bien Entonces Ahí vamos bien Guillotine Esa batalla dura 100 turnos Ah no No jodan ¿Cómo así? ¿Cómo me van a enviar Eso así de largo? Bueno lo vamos a dejar Hasta que caiga El primer Pokémon Porque bueno Si me avisaron Que dura mucho Pues para poco es la idea Entonces bueno El tema de los relevos Me gusta que Aquí ustedes pueden Estar viendo muy bien Cómo funcionan El tema de los relevos ¿Listo? Aprendan de eso Aprendan de eso ¿Listo? Un relevo les puede Permitir ganar un combate Eso es tal cual ¿Listo? 57 turnos Satanás ¿Qué es eso? Oiga pero Perdón por Giratina Porque a ustedes Si les sobra el tiempo ¿No? Vamos a ir El 22 No jodan Es que Es que si lo pongo Velocidad rápida No lo puedo No lo puedo narrar bien Bueno cuando caiga El primer Pokémon Lo dejo hasta ahí Porque es que la verdad 57 turnos Si se pasan de lanza También Bueno Pues si quieren No lo narro Y les voy a subir Un poco la velocidad Porque pues La verdad Si tienen razón Con eso No esto está larguísimo No Ya Me estoy trabajando Como así Bueno Vamos a ver otro Ratico La verdad No tengo problema Con eso Creo que estamos Aprendiendo bastante De lo que puede ser Un combate Y bueno Miren Un congelamiento Al primer turno Eso da más mal genio Que un golpe crítico La verdad Lo bueno es que Selevy Siempre va a poder contar Con pura natural Por si las moscas ¿No? Entonces bueno Salgo es que Sonber también Es un buen atacante especial De vez en cuando No lo dejen de lado Una naturaleza Mansa Le puede ser bien ¿Listo? Aquí desafortunadamente Este Selevy No tiene ataques Tipo Planta Porque ya hubiera Perjudicado Ese tiranitar Hace rato ¿No? Mango ¿Cómo estás? Si ocupas Conplicate Aquí estoy Listo Ahorita luchamos Ahorita luchamos Claro que sí Mango Gracias por estar ¿Listo? ¿Cómo puede existir Un competitivo Que se basa En 50% De acción Estoy completamente De acuerdo Alvaro A nosotros Nos gustan Los combates Tóxicos Entonces bueno Ya saben Skarmory Es un Pokémon Muy recomendado Para estas batallas La verdad Es una excelente opción Para combatir Pero bueno Si me habían dicho Que esto se iba a demorar Bastante Entonces Oye y todavía Oigan que turno vamos Y no ha caído nadie No puede ser Increíble Turno 32 Y no ha caído nadie No ostras Oigan pero estamos viendo La habilidad De los combates ¿No? Si no hay una más larga Que Más larga Que un Fallings ¿Entendieron? Más larga Que un Fallings Terrible Entonces Bueno Yo creo que lo voy a dejar Hasta aquí Muchas gracias Por compartirlo La verdad Pues Que detalle Compartirlo Pero es que Si está un poquito largo Yo esperaba algo Que fuera Más larga Que One Piece La verdad Si se dieron Se pasaron La verdad Si Se pasaron Y de todas maneras Muchas gracias Por compartirlo Si van a compartir Batallas Por favor Que sea un poco Más corto No No logro nada Con hacerlo De todas maneras Muchas gracias ¿Listo? Ay No Estuvo Bueno Muchas gracias A todas las personas Gracias por enviarme Ese combate Pero otra vez Pues 57 turnos No mames Por favor Estoy esperando Un poco algo más corto ¿Listo? Entonces Bueno Principiante Entonces Mándame el link Mándame el link Por favor Aquí Guillotino Barbar Ya estoy aquí conectado Estoy recibiendo Combates Empecemos con ese Pues es que no sé Si vaya a haber torneo Porque la verdad No veo personas interesadas Pero bueno Háganle Háganle A ver Para narrárselas Ya mismo Mándale el link Por favor Claro que sí ¿Listo? Blast Boy Espérame un momentico Mi amigo Yo te voy a aceptar El combate Pero es que Están luchando Álvaro Contra Principiante Pokéyosh ¿Listo? Háganme el favor Háganme el favor Alguien envíeme La Aquí está Ya lo vi Perdón No lo había visto Ahí está Listo Ya lo envío Bueno Entonces Vamos a analizar Una batalla Por la tier UU ¿Sí? Donde vamos a tener Precisamente A Conan De novato Un Granbull Contra Un Sab Sabolain Bueno Ahora sí Desen con la silla Desen con la silla Que estoy Que me les narro Ahí se me cayó la gorra Bueno Tenemos Miren Aquí Sabolain No es tan Tan competitivo Porque no tiene Ni siquiera Su habilidad Bromista Pero bueno Digamos que tiene Unas defensas Excelentes Ahora Aquí tenemos Una muy buena potencia Precisamente De un Granbull Que de ataque Sobra bastante bien Además de que Siempre tiene En el caso de Sabolain Tiene muchos PS Entonces eso también Le sirve mucho Porque recuperación Es un movimiento Huevo que le sirve Mucho ¿Listo? Bueno aquí viene De nuevo Desarme Que en la potencia Eso era terrible O sea Desarme era un movimiento En tercera generación Malísimo En temas de potencia Y se usaba muy poco Precisamente por eso Pero nunca está de más Quitarle el objeto Al oponente ¿Listo? Ah Mírame esa referencia ¿No? Un crack Un tentacruel Llamado Cthulhu Ah Muy cracks Estamos muy cracks Mire yo voy a estar Valorando mucho Los motes Que le pongan A sus Pokémon En el competitivo ¿Listo? Anótes Anótes Y cumples Entonces bueno Otro movimiento Que le sirve mucho También a mi querido Segura Es precisamente Movimiento sísmico Es excelente ¿Listo? Entonces Eh Alder está diciendo Que le dé con la silla Que le rompa la jeta Ahí Háganle Háganle Desen Desen Denle con la silla Oiga Ya si Ya tiene ese Cthulhu Remamado Para Ataque Hola Evidentemente No vaya a usar Bueno es que Bombalodo Tampoco es muy buena Opción Pero bueno Digamos que No importa Pero miren Lo bueno Que puede ser Precisamente Sable En la tier En la tier UU Que resiste muy bien Un bombalodo Entonces Bueno Acá ha ido el primero Acá ha ido el primero Ya empezamos bien Como siempre Doma Dragón No 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 decepción ¿Listo? Bueno Ahora tenemos a Un Gligar Que en esta generación Tampoco podía apoyarse De mineral evolutivo Porque ni siquiera existía Gliscor Eso ya fue hasta Cuarta generación Pero muy bueno Sin embargo Puede ser una Una apuesta Un poco difícil Porque Ya sabemos que Es un poco lento ¿No? Es un poco lento Tiene buenas defensas Y un ataque hielo Lo manda Mejor dicho A volar Literalmente Ahora parece que Ahora parece que se desconectó Madragón Creo que Creo que se desconectó No jodan A ver Quiero saludar ¿Cuántos somos ahorita? Somos Ah 16 personas Gracias por los que están conectados ¿Por qué no están luchando? ¿Qué pasó De ser con la silla? Los estoy esperando Para que se vean Wi-Fi peruano No, no digan eso Por favor Me van a funar Me van a quitar el envío Se me cayó Chansa Ah Es que se cayó El servidor ¿Será? ¿Cómo sabemos Si eso es verdad? Ya yo miro aquí Lazy con sustituto Uy Qué peligro Lazy con sustituto Ya volví Ya volví Ah güey Ya volví Sí, ya volví Desen, desen No se cayó nada No, no No digan que fue Wi-Fi peruano A lo bien No, no se han grosero Ah Lo único que se cayó Fue Chans Si se me había caído Chans Pero el resto Hágan Bueno, a ver si Desen con la ciudad Bueno Ahora entra precisamente Sin monchar Que desafortunadamente Aquí no puede usar mucho El tema de De los puños hielo ¿No? Y usó poder oculto Tipo volador Se lo llevó De un tajazo Eso fue Míreme Esa predicción tan bonita Que acaba de ser el novato El novato ya no es novato Ya venció a guillotino Aunque creo que vio Mil combates Me dejó pensando Me dejó pensando Pero bueno Ya se ganó su premio A ver A ver Desen con la silla Desen con la silla Se volvió a ir No ¿Qué está pasando aquí? Miren Primero me envían Una batalla De 57 turnos Y ahora Álvaro se sale No No puede ser No Ayúdenos No Ayúdenos Por favor No le echen la culpa A ningún Wayfighter Bueno Por favor Si Whatafuck A lo bien Whatafuck Si Manos Sálgase Sálgase Del envío No voy a mencionar Esa empresa Porque Saldré del envío Mejor Si Eche para afuera Eche para afuera Sáquenlo Sáquenlo Pero como así Que no No le sirven Dos No puede ser Las dos cosas Al tiempo Ahí sí Chulo Y yo ahora Puedo pelear Contra usted Claro que sí Por ahí El que sea Blast Un tipo Blast Boy Creo que Me envió Una batalla Alguien me confirma En los comentarios Quien es Blast Boy Para yo Aceptarle La batalla Después De esta Y después Vas Tu Compag Listo Que Si No hay Torredo No No importa Pues Yo Me No jodan Me predicen Todo Y me toca Regalar Lady Hirachis Y celebs A todo el mundo Bueno Vamos a esperar Dos minutos Más A nuestro querido Álvaro Aceta Que tiene Un wifi De dudosa Procedencia Ahí Ahí Vuelvo Ahí Vuelvo Crafter Hola ¿Cómo estás? No No Llego tarde Tranquilo Ahí Ya Volvió Ay Bendito Apretemos Mire Una cadena De oración Para que Álvaro No se Le vaya En internet Pixel Fon Hola Guillotino Cuando haces Un video De cuatrera Las Mérgoles Que me da Curiosidad ¿Cómo es que Aprende ataques Para criar? Ah Claro Claro Lanzo Hola Bienvenido ¿Cómo te va? Ah Listo Alexander Entonces voy contigo Primero Después de esta batalla Listo Así que preparado Se aguanta Uy Le pusieron Oiga Mire Mire Esa referencia Un Pikachu Llamado Diego Virtula Oiga Se pasaron Se pasaron De lanzas A lo bien A lo bien Se pasaron De lanzas Lo bueno En Pokémon Showdown Es que usted Le puede enseñar A Pikachu Eso es bacanísimo Aquí tenemos Un poder Ah Poder oculto Tipo hielo Ouch Ese Pikachu Se está carchando Todo Mamaluchona Ah Muy crack De un Kangaskhan La verdad Se pasó Oiga Si Madre Pikachu Está re Violento Paralizó De un solo Tajazo Y está esperando A que Kangaskhan Le haga efecto En problema De estado Está potente El asunto Ya les puedo decir Que precisamente Álvaro Es crack Mi Fíjate Tremenda Tremenda Predicción Si Lance Eso me dolió Hasta mi Claro Eso es cuando Le sientan Un ataque Fuego Al Como cuando Le sientan Un ataque Fuego A A un A un Sizer Así Bastante Para evitar Movimientos Como Precisamente Fuego Fato Oiga Pero Oiga Pero Miren Ese Álvaro Está Que Predice Mejor Dicho Que Agustón Oiga Si Es Una Una Buena Estoy Analizando Que Precisamente Es El Equipo De Álvaro Tiene Toda La Razón Alder Es Un Equipo N U Ni Si Quiera Es U U La Está Haciendo En Modo Leyenda Al Álvaro Vino Acción Millar Que Verra Tan Ofensivo Bueno Entonces Recuerden Como Siempre Que Los Movimientos Por Ese Saibol Está Muy Bien Usado Tiene Recuperación Movimiento Sísmico Y Desarme Muy Bueno Muy Bueno Esa Estrategia Si Está Es Que Álvaro Está Usando Un Equipo BNU Valga Que Galante La Y Sigue Con Su Sustituto Que Verra Álvaro Es El Señor De Los Chances Y De Y De Los Y De Los Sustitutos Mira Álvaro Esto Esto Para Ti Mira Esto Para Ti Con Mucho Amor Está Aquí Orgullosa La Gorda Ni Hablar De Su Laisy Con Sustituto No Joder Eso Si Da Más Miedo Que Majin Bu Bueno Entonces Oiga Principiante Usted Póngase A Luchar No Se Ponga A Comentar El Video Man Usted Concentrado Porque No Puedo Hacer Las Dos Cosas A Lo Bien Hay Que Luchar Hasta Al Final Miren Yo Que Como Perdí Vamos A Hundir Como Caballeros Nada De A A Hombre Pues Le Comparto Mire Mire Si Usted Le Gana Otra Persona Que No Sea El Hombre Usted Es Muy Crack Si Quiere Pegue Es Otra Batalla Y Con Mucho Gusto Le Le Damos Listo Oiga Que Acaba De Pasar Ahí Oiga El Ataque De El Ataque Si De Mare Rata Que Está Bien Violento ¿Por Que Le Ponen A Nahitas Goku No Es Un Bueno Tenemos Una Aplastada La Verdad Fue 5 0 Y Lo Peor Es Que Un Equipo De La Tierra NU Válgame Válgame Álvaro Álvaro Si Se Gana Otra Batalla Consecutiva Le Regalo El Rattagate Listo De Una Porque Usted Es Más Crack Listo Principiante Oiga Oiga El Principiante No Pudo Predecir Esta Vez Oiga Que Buen Detalle Andy Barbal Miren Miren Que Pasó Ahí El Principiante No Predijo Bien Sospechoso Como La Ven Principiante Esta Vez No Predijo Bien Pero Aguillotino Le Predijo Bien Claro Estaba Viendo Todas Mis Jugadas Ahora Si Cayó Ahora Si Ah Quería El Peluche Chancy No Hermano Esto No Se Puede Regalar No Se Puede Regalar Porque Esto Es Un Que Le Gusta Mucho Pero No No El Peluche Chancy No No Se Puede Comerciar Lo Siento Una Guillotasa Una Guillotasa Oiga No Lo Había Pensado Oiga Está Buena La Idea No Sería Mala Idea Sabe Que Si Todas Me Quedan Están En Mi Cuar Bueno Excelente Batalla La Que Vimos En Este Momento Muchas Gracias Ahora Si Voy A Luchar No Blas Vamos A Luchar Por Random Listo Álvaro Gracias Por Estar Gracias Por Estar De Todas Maneras Gracias Por Mostrarnos Un Poquito De Tu Talento Listo Un Guillo Chancy También Un Guillo Chancy Bueno Entonces Vamos A Luchar Pero Por Novena Generación Quiere Luchar Por Novena Generación Pongale Tercera No Comenta Creo Que Este Chico Santana Miren Lo que Están Viendo La Guillota Sabía Guillota Sabía Es bellísimo Fino y Elegante Señores A la Venta Para Solo Colombia Porque Es que Enviarlos Al Exterior Eso Es una Locura También Entonces Yo Lo voy A Retar Yo Le Voy A Mandar El Reto Así Que Ahorita Me Lo Acepta A ver Listo Listo Mov Le Vamos A dar Ahorita Después Listo Y Vamos A Ponerle Random Listo Entonces Bueno Va Guillotino No 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 Pero Que Estás Haciendo Hermano Quédese Quieto Hola Quédese Quieto Quédese Quieto Hola Yo Le envío El combate Ay Tocamos La Música Otra Vez Porque Es así En silencio Vamos Vamos A Poner Ay Se me reinició La partida De Showdown Por favor Blas Hágame el favor Hermano Que pena Con usted Vuelva A enviar El reto Pero En tercera Generación Le di Actualizar Sin querer Listo Bueno Llamo La primera Ahorita De combates Quiero agradecer A las 12 Personas Que están Conectadas Muchas Gracias Para mi Todo un gusto Que se tomen Un espacio Para ver Ay Gracias Mano Pero otra vez Gen3 No Déjelo Quieto Yo le mando El reto Listo Déjelo Quieto Porque es que Aquí no tengo Equipos Como tal Pero bueno Igual estoy Que me peleo Eso Ahora si Póngale a aceptar Mano Y nos vamos a dar Con Black Boys Y me hace el favor Se me sale El envío Uy Uy Se va Joder Bueno Vamos a luchar Ahora Esta vez Contra Nuestro Querido Amigo Black Boy Espero Que se Salga El En vivo Porque Si no Me va A ganar Muy fácil Porque Ya sabe Que Movimiento Voy a usar Listo Entonces Bueno Vamos a Analizar De nuevo Esta Batalla Vamos A darnos Entonces En Un Rando Eso Es lo Chévere Pueden Haber Pokémon Hasta Pero Bueno Tendrás Que Administrarlo Bien Un Buen Pokémon No Te Garantiza Que Vayas A Ganar Si No Tienes La Estrategia Adecuada Listo Entonces Bueno Para Enfrentar Un Pokémon Como Electro Debes Saber Que Tiene Muy Buena Velocidad Si Tienes Un Pokémon Tierra A La Mano Pues Excelente En Este Caso No Lo Predicción Excelente Sabemos Que Dusclops Es Un Tanque Defensivo Por Naturaleza Entonces Me Gusta Que Haya De hecho Ese Cambio La Verdad Está Muy Bien Hecho Entonces Bueno Vamos A También Hacer Nuestro Releu Correspondiente A Ver Que Se Le Ocurre Hacer Miren También Iba Usar Un Movimiento Como Fuego Fatou Es Excelente La Verdad La Hizo Muy Bien Hubiera Hizo Muy La Gorda Esta Uno Habla Y Si Ahí Uy No Que Pesadillas Hay Madre Gorda Es Un Pelic Significa Pelic Pero Está Haciendo Muy Bien Los Cambios Miren Como Pueden Notar Mi Amigo La Verdad Tiene Muy Buenos Aspectos De Combate Saben Luchar Tiene Tiene Sus Estrategias De Combate Buenas Voy A Hacer Algo Un Poco Diferente Porque Es Que No Puedo Lanzar A Giracross Tan Rápido Porque Es Un Problem A Ver Que Me Haría Chansey Un Rayo Hielo Wow Rayo Hielo Excelente Bien Me Gusta Es Excelente Lo Está Usando Muy Bien No Esperaba Chansey Con Ataques Especiales Así Que Vamos Muy Bien La Verdad Me Gusta Como Lo Está Usando Entonces Vamos A Hacer Un Cambio Que No Me Lo Vaya Congelar Excelente No Me Lo Congelo Vamos Bien Entonces Bueno Aquí Recuerden Que Siempre Pueden Usar Varias Estrategias Muy Bueno Por Cualquier Lado Espero Que No Me Esté Viendo La Batalla Porque Si No Me No Podemos Hacer Nada Evidentemente Ahí Se Venía El Cambio Yo Lo Estaba Esperando También Pero Es Que Si Madre Dus Clops Aguanta Demasiado Una Pesadilla Bueno Aquí No Se Puede Uno En Un Combate Pues Se Puede Enredar Un Poco Porque Es Que Entre Relevo Y Relevo Y Hasta Que Se Van Desgastando Los Rivales Pues Es Una Cosa Como Como Rara Pero Bueno Vamos A ver Que Pasa Si Hago Esto Le Siento Un Presión También Y Le Vuelve A Fallar Fuego Fatu Ay Que Mamera Mano Si Bueno Eso No Es Mi Culpa Pero Me Siento Muy Mal Por El Bueno Esta Esta Chevere Este Esta Bien Chevere Este Ese Cambio Macham Es Una Excelente Opción La Verdad Lo Envenené Pero Como Si Tiene Agaya Si Es Lo Más Seguro Me Metí En La Grande Porque Porque Es Va A Tener Un Ataque Muy Sabroso Bueno A ver Que Pasa Si Agüesto Pero Miren Como Miren Más Que Si Yo Gano Pierda Analicen Lo Que Está Haciendo Mi Enemigo Si La Verdad Está Luchando Muy Bien Aquí Creo Que Usó Un Poder Oculto Ah Pero Poder Oculto Cual Habrá Sido Raro No Se Que Poder Oculto Pueda Ver Si Velocidades Machan Siempre Es Un Pokémon Lento Mientras Que En El Caso De Illumice Pues Tiene Un Poquito Más De Velocidad Listo Por Cualquier Lado Se Puede Aprender Bastante Pero Me Gusta Como Está Luchando Aquí Mi Estimado Está Luchando Muy Bien A ver Un Dos Paz Excelente Excelente Relevo Está Buen El Relevo Me 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 Ha Paralizado A Mi La Verdad Es Una Excelente Opción La Verdad Me Parece Muy Bueno Lo Que Acaba De Hacer No Paz Es Un Pokémon Muy Lento Entonces Siempre Se Puede Apoyar Como Campos Electromagnéticos Por Así Decirlo Entonces Le Sirve Mucho Esa Estrategia Bueno Ha Vuelto La Gorda Señores Que Peligro La Gorda Es Un Peligro Señores Pero Bueno Voy a Aprovechar Este Turno Porque Aromaterapia Nunca Está Demás Lo Aprovecho Y Me Curo Por Ahí Y Se Cura De Paso También La Gorda Excelente Todo Va Muy Bien La Verdad Está Pasando Muy Bien A Gorda Pero Siempre La Bueno Siempre Hay Un Síntesis De Como Para Organizar Lo Bueno De Ese Rayo Es Que No Es Tan Potente Desde Que No Me Congele Claro Entonces Es Una Muy Buena Opción La Verdad Si Lo Malvito Estaba Estaba Que Fallan Pero Que A Gusto No Ay Me Conge Oiga Pero Que ¿Qué Le Está Pasando Pobre Guillotiro Le Congelan Le Falla El Tóxico Que Yo Tiene Está Muy De Malas Pero Bueno No Le Importa Todo Se Puede Todo Se Puede Todavía No Acabo Me A Congelar Uy Menos Mal Se Descongeló Que Milagro Bueno Ahí Tenemos Un Cura Natural Aire Gratis Nunca Nunca Está De Más Bueno Aquí También Me Si Muy Buena Predicción La Verdad Está Muy Bien Usado La Predicción Ya Está Paralizado Entonces No Se Puede Hacer Mucho Por Ese Lado Y Me Puede Volver A Paralizar No Entonces No Está De Más Volver A Traer A Un Pokémon Que A Bueno Aprovecha 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 Ese Aspecto Estaba Yo Criticando La Batalla 53 Turnos Y Ahora Yo Voy A Ser El Que Tiene Buena Batalla Parecida Pero Bueno A Lo Menos Es En Conectados En Este Mónito Cualquier Duda Por Cualquier Dejan En Los Comentarios Si Lo Analizamos Listo Me Lo Comentan Que Para Eso Estamos Háble Converse Milo Bueno A pesar De Que Blycy Pueda Tener Todos Los Pes Que Quede Todo Eso La Medida Que Lo Envenenemos Tarde O Temprano Lo Sacamos Corriendo Con Ese Con Ese Como Decirlo Con Que Preocuparse Tanto Por Ese Aspecto A Ver Bueno La Verdad No Tengo Muchos Atacantes Físicos Hay Que Revisar Muy Bien Ese Tema Porque Me Puede Generar Inconvenientes Espero Que No Me Esté Viendo El Combate Porque Si No Me Me Predice Todo Si Bien Bueno Se Vamos Por Ahora Bien Ya La Gorda Está Sufriendo Los Los Embates Del Lástima Que Este Tiene Cinta Legia No Me Gusta Nada Esa Cinta Legia Es Muy Innecesario Eso No Me Gusta Nada Porque Entonces Me Limita Siempre A Estar Haciendo Releos Y Donde Solo Que Sea El Último Pues Todavía Bien La Buena Defensa De Nos Pueda Sirve Bastante La Verdad Miren Aquí Yo Estaba Esperando Que Pusiera A Dos Clubs Y Ahora Puso A Nostas Interesante Movimiento Bueno Por Ahora Rosalía Es Un Muy Buen Pokémon Que Me Está Apoyando La Verdad No Me Preocupo Mucho Si Si Que Si Me Lo Paraliza Pues Para Eso Está Precisamente Movimientos Como Aromaterapia Y Demasi Excelente Por Ese Lago Pero La Verdad Él Está Luchando Muy Bien Me 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 Gusta El Combate El Steam Combate Es Muy Buena Si Se Ha Curado Este Hombre Sigue Envenenado Lo Importante De Tener Pokémon Que Estén Así En Ese Aspecto No Ah Ya Se El Poder Oculto Puede Ser Tipo Volador Tal Vez El Poder Oculto Es Tipo Volador Y Por Eso Lo Dejo Ahí Hay Mucha Atención A Esos Poderes Ocultos Que Son Muy Muy Potentes Bueno A ver Vamos A Hacer Una Estrategia Un Poco Diferente Al Como Si Evidentemente Es Un Poder Oculto Tipo Volador Si Tiene Muy Buen Ataque También Por El Echo De Que Le Genere Problemas De Envenenamiento Entonces Bueno Me Están Luchando Bien Me Gusto Esa Blyce Es Un Problema Mire Lo Que Es Skarmory Blyce Es Un Complique Tener Ahí A La Mano Es Muy Difícil Es Bastante Complicado La Verdad A Ver Que Hacemos Esto Blyce Con Paz Mental Hágame El Verraco Favor Muy Buena Estrategia La Verdad Si Me Lo Preguntan Muy Buena Estrategia Pero Rayo Hielo Esta No Le Va A Servir Vas A Usando Pal Mental Eso Está Muy Bien Y Yo Tino Porque Roselia Lleva Poder Oculto Tipo Planta Muy Buena Pregunta Olmos Lo Que Pasa Es Que En Tercera Generación El Mejor Movimiento Planta Disponible Fuera De Rayo Solar Era Poder Oculto Tipo Planta Porque En Rayo Solar Depende El Sol Para Que Se Use Primero Entonces Bueno Complicado El Asunto Yo No Me Alarmo Como Tal Aquí Puedo Usar Todo El Paz Mental Que Quiera La Verdad No Me Estrezo Ya Lo Envenené Tarde o Temprano Va Tener Que Sacar Corriendo A Blaise Entonces Esa 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 Otra Estrategia Que También Pueden Usar Si Por Si No Tienen Un Atacante Físico Así Muy Potente Entonces Yo Aprovecho Mi Sustituto Y Hago Mis Cosas Y No Me Largo Tarde o Temprano Va Tener Que Cambiarlo Porque El Envenenamiento Es Progresivo Entonces Va A Ser Un Poco Más Difícil De Enfrentar Por Más Amortiguador Que Use Mi Nene Va Perdiendo Cada Vez Más Y Más Y Más Entonces Pues Bueno Por Mí Está Bien Ahí Está Si Ven Tuvo Que Hacer El Releo Porque Ya El Veneno No Le Iba A Ayudar En Nada Esa 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 Bueno Poder Oculto Aquí No Yo Sé Que Un Ataque Fuego No Es Esa Potente Pero Bueno Vamos Vamos Bien Entre Comillas Está Paralizado Otra vez Está Sentando Reduro Pero Me gusta El combate El combate Está Cheveriano Que Opinan Ustedes Digan Bueno Milotino Mejore No man Que Digan Al Uy Vean Miren Esa Paralisis Como Me ha Salido De Buena La Verdad No Ha Funcionado Bastante Ay Ahora Si Lo Cambio Es Por Eso Que No Me Gusta La Cinta Lejida No Me Gusta La Cinta Lejida Es Innecesaria Es Fea Es Todo Lo Que Está Mal En Esta Vida Pero Bueno Ahí Vamos Ahí Vamos Bueno Ya Casi En La Media Que Vaya Cayendo Un Pokémon Ahí Vamos Podemos Hacer Las Cosas Bueno Ahí Ahora Me Está Usando Movimiento Sísmico Excelente Excelente Por Ese Lado Pam 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 Bueno Por Fin Envenenamos A Jesús Porque Acá Tan Impres Ay Tiene Descanso No Joder Bueno Está Bien Es Una Oportunidad Muy Bien Usado Muy Bien Usado Bueno Eso Con Descanso Si Más Verraco Todavía No Pero Bueno Algo Se Puede Hacer Está Dormido Tiene Sin Tox Y No Usar No No Usa Nada No Bueno Está Bien Vamos A ver Si podemos Encargarnos Del Primero Me Gusta Mucho El Combate Está Luchando Muy Bien Está Luchando Bastante Bien Y Ya Caño Por Fin Tuvieron Que Pasar 47 Con El Villotino Peleando Con Gens Que Estaba Muy Buah Largo El Combate Y Hasta El Minuto Hasta 147 Cae El Primero No Frieguen Bueno Ahí Vamos Ahí Vamos No Le Digo Que Problema Es El Descanso Es Una Cosa Complica Bueno A ver Como Que Tal Ah Sustituto Que Mueve Movimiento El Bien Hecho Bien Hecho Como Ignore Como Ignore Que Electro Tiene Movimientos Así Pero Bueno No Ahí Vamos A ver Si Lo Podemos Paralizar Otra Vez Ah No Ahora Decidió Pasar Otra Vez A Dusclops Bueno A ver Si va A durar Más Tiempo Dormido No Va A durar Más Tiempo Dormido Entonces Pues Vemos Que Otra Estrategia También Podemos Usar No Ojalá Ojalá Se Gira Que No Hiera Tenido Sinta Legía La Verdad Me Parece Una Jartera Y Viene Otra Vez Nuestra Querida Chance No Esa Chance Que Está Completa Esta Batalla Me Va Harto Toda El Guillotino Es Imposible Pero Bueno Para Todos Quiero Saludar A Todos Los Diez Personas Que Están Conectadas Mi Car Gracias Bueno Vean Que Precisamente El Lo Dejame 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 Sentir El Fuego De Amor Bueno Podrías oye que pasa con el tóxico, oiga no me había dado cuenta que en el tóxico que pasó que no lo tenía, bueno ahí viene el nuevo Chansey con Paz Ventana, maravilloso, se pasó ahí me puede muy desgastar, yo pensé que ya estaba, ya estaba envenenado pero no, la verdad no lo estaba Uy la verdad está muy difícil de echar, si esos clubs son tremendos tanques la verdad, muy peligroso bueno, ya no está nuestro querido NOSEPASS, ve, ya hace fe, ay, está difícil la relación, no lo voy a negar, pero bueno ahí se sigue envenenando, la verdad los programas de estado me están funcionando un poco más a favor, bueno, ahí digamos que medio decente la situación, necesito un Pokémon defensivo, miren la potencia de ese tajo cruzado con, uff, maravilloso, se agarra, la verdad la está haciendo muy bien, la está haciendo muy bien, y ya tengo bastante de visitar algunos Pokémon míos, bueno, ahí vamos, ahí vamos, se está luchando bien, la verdad no tengo miedo en perder, espero que estén aprendiendo, espero que estén aprendiendo, yo sé que sí, vamos a ver qué me puedo usar, es que hay que predecir muy bien, mi rival está luchando bastante bien, ese Electro lo tiene bien pulido, sobre todo 2 clubs y Chancy, uy no, ese equipo está muy pesado, uff, hay un garra con aquí, por sola, oh, excelente, ah, congeló, congelé, qué milagro, lo congelé, puro milagro ese por sola, eso sí es mucha suerte también que tiene uno, pam, 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 bueno, ese era el último Pokémon, no, pero es que este tiene dos murallas defensivas monstruosas, ¿no? Ay, veas esto, congeló al primer turno también, ay, qué barbaridad, ay, mi madre está dormido, pero es que uno como le hace a algún Pokémon que está dormido así que tiene todas las defensas, es muy difícil, ay, no puede ser, le funcionó, como le hace, le funcionó, bueno, está bien, tal vez podamos sacar alguna pequeña ventaja con eso, pero pequeña, pequeña porque, porque se me activa, este precisamente es de, agallas también para mí, ay, y justo lo re, cómo sabía que yo iba, no, juega, pues está viendo, están viendo, están viendo cómo sabía que yo iba a usar justo ese modo, no, puede ser, para mí que está viendo, cómo sabía, cómo sabía, cómo sabía que yo iba a usar poder oculto tipo fantasma, muy extraño eso, muy extraño, uy, es que está difícil, no, toca curarlo, toca curarlo, pero otra vez poder oculto tipo, tipo volador, oye, ese Machamp no le pasa nada, ola, que está tan impresionante, eso, me gusta que estén haciendo ese, ese análisis de poder oculto tipo planta, ¿verdad? Chéreo, chéreo por ese lado, no, y esa Chan si está completa, no, eso es, está, está de racón, la verdad, la verdad, esto está muy difícil, la verdad, la verdad, está complicadito, no les voy a decir mentiras, miren, se demora, se demora, se demora en hacer el cambio, no juega rápido, yo creo que está viendo, está viendo el, para mí que está viendo el, y también tiene descanso, no, 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 eso sí, está muy peor todavía, está difícil, para yo poder narrar y hacer algo decente, y jugar al mismo tiempo, está difícil, otra vez puso, se está demorando en tomar el segundo turno, es para mí que ese muchacho está viéndome el canal, está viéndome todas las jugadas, no, veas, está, está completo, no puede ser, no, eso no se puede así, no, y tampoco puedo usar, no, es que aquí no hay nada, no puedo hacerlo, esta batalla me va a dar como las 10 horas, pero bueno, que más se le hace, espero que la estén gozando, así sean 10 personitas las que estén conectadas, muchas gracias, no, principiante, usted no tiene que donarme nada, nada más, usted ya simplemente con suscribirse, estar en mi en vivo, ya me está ayudando bastante, muchas gracias, voy a tener poder oculto tipo hielo, está difícil, está difícil eso que apenas le acabé un pokémon, no, y vea que se demora en jugar, se demora en jugar, mmm, sospechoso, muy sospechoso, muy sospechoso, sustituto, el sustituto de un electrodo es maravilloso, la verdad, muy bueno, vamos a ver que me voy a usar ahora, ah, golpe crítico, no, frieguen, ¿por qué me hacen eso? no, no, sin golpes críticos para guillotina, por favor, que ya me falló, que se descongelaron rápido y me falló un tóxico, se salvó, estoy sufriendo la gota gorda, ¿entendieron? bueno, vamos a ver si me sirve esta nueva, se está demorando, se está demorando en luchar, mmm, ay, puso a Dusklob, ja, papá, sospechoso, sospechoso, está viendo el en vivo, ya, eso es, completamente, está viendo el directo, eso está más cantado, mejor dicho, está cantadísimo, está cantado, se está cantado, más que pillado, pilín, pilín, igual que principiante Pokeyos, yo sé que él también estaba ya cantado, estaba cantado, bueno, tenemos unos sonámbulos, ay, ¿uscusa res? no, a ver, congélelo, congélelo, por favor, ay, lo cogeló, qué alegría, por fin le salió una guillotina, le salió una, le salió una, le salió, pero solo una, no más, porque, ay, despertó, tan rápido, bueno, por lo menos despertó, ya no es un problema, está o menos para sufrir, y ahora, por favor, el chancí, no, chancí significa pelillo, no, yo solo tengo un atacante físico, no puede ser, eso sí es verdad, no, ahora sí nos van a dar 100 turnos aquí, vamos por una batalla de 100 turnos, vamos por una batalla de 100 turnos, la verdad, pero bueno, para todas las personas que se han quedado, muchas gracias, espero que estén allá haciendo un balance, a ver cómo vamos a dar aquí la cosa, vea todos los puntos que ha perdido, mi apreciado, hola Rodrigo, cómo estás, bienvenido, pues sí, no, porque es que si me sienta un macho, bueno, volvió él, volvió el paz mental, volvió el paz mental, y eso que por ahí no ni siquiera tiene mineral evolutivo, no, lamento que la batalla ha sido tan larga, pero bueno, de eso se aprende un poquito también, si ven, el principiante estaba viendo el directo, ya, ya me premio, ya me premio, me hizo trampita, la trampita nunca se la hace, qué tristeza, para dormir, sería bueno, no, pero es que no le quité nada, no le he quitado nada, y lo chido es que si usa, si usa, uy no, si me usara, con ámbulo, quedo pedo hermoso, buslos, buslos, bueno, hay verdad que sigue congelado, y será que por fin puedo derribar a ese hijo de madre, de tanque, porque está más canton de vencer, no se le descongela, hay otra vez, chalzi, no puede ser, me toca envenenarla, como en los viejos tiempos, no hay de otra, bueno, lo bueno es que, tengo harto tóxico por ahí a la mano, hay que aprovechar eso, cuando caiga el chanceo de los clubs, podría tener una ventaja ligera, pero de resto, vea, me lleva el payaso, me lleva el, como sería el payaso en pokemon, sería como blaze fallon, magnífica referencia de ultraentes, ok, bueno, ahí nos de envaso usamos una natural, no está de más, vea, oiga, y justo hizo el cambio, alguien está viendo el envío, yo sé que lo está viendo, si yo dormido, cierto, se está demorando en jugar, está viendo el envío, está clarito, está clarito, como el vaporión, claro, tiene gotos, no, pues está completo, hace mucho descanso por todos lados, dos clubs, todos tienen descanso, no puede ser, no puede ser, uy, tiene completo también a ese, uy no, están completos todos, ajed de la cruz, cambio ese gira a todos, si, la verdad, estoy malo en los relevos, la verdad, la verdad, si estoy, no me está haciendo buenos relevos, pero bueno, hago lo que puedo, no, y lo chistoso, es que se demora en jugar, o sea, primero, la batalla está larga, y seguro, segundo, se demora en jugar, ¿qué significa eso? y yo, ti no está en modo leyenda, porque lo están viendo toda la partida, si ven, si ven, si ven, como sabía que yo iba a poner a el porigón, torcidos, está muy, muy sospechoso, con mega cuernos lo acabas, tal vez sí, pero tiene tajo cruzado con su hiptock, se está demorando, se está demorando, y capaz me pone a chance, es que no quiero poner a, a giracross, porque activa el su hiptock y le sale, el poder oculto tipo volador, y oh, que boe hermoso, que boe hermoso, por fin cayó el segundo, que difícil, aquí yo me pido, le toca modo leyenda, porque sus suscriptores, le están viendo el combate, bueno, no importa, bueno, no importa, pero igual no lo hagan, por favor, sean legales, ya cayó el segundo, y solo vamos, 30 turnos, turno 91, y yo quejándome, de una batalla de 56 turnos, no puede ser, no me vuelvo a quejar, bueno, vamos a ver como, que pasa si hacemos esto, vamos a empezar a debilitar, es un corso, la compás mental, la la carachas, buena idea, como no se me ocurrió antes, y que me podía, tatatatata, oiga, buena, Alder, yo no sabía, que por sola, podía aprender, paz mental, la verdad, muy interesante, bueno, a ver, qué ha pasado, ya cayeron dos, por ahí, guillotino, la va luchando, buscato lo que me quitó, a ver, cuánto recupera, y siempre me está quitando, bueno, creo que hasta este punto, ya, no es que me sirva, tanto como tal, y no más, yo creo que lo podemos dejar, descansar en la paz, hola, bienvenido a un envío, ¿cómo estás? Nosagua, por Sobot, apoyen a guillotino, más bien, vamos a paralizar por Silas, vean, ahí está, no me fue tan mal, no me fue nada mal, la verdad, me sirvió, el parálisis, vean, esto de buenas, porque paralicé, y al primer turno, por fin, ahí se equilibra un poco el universo, bueno, ahora ya tenemos una ventaja, con nuestra querida Roselia, ya esta semana, te envío combates de cuarta generación, gracias, no, ya, tranquilo, no te preocupes, es más, si tienes hasta de quinta generación, también te lo recibo, listo, muchas gracias, vamos a curarlo, ah, también tiene cura natural, bueno, ese Dusklox sigue congelado, ese Dusklox sigue congelado, saquémoslo una vez, es, golpe crítico, ay, ay, supiste que mañana cerrarán los servidores de la 3DC, no, la verdad no sabía, la verdad no sabía, bueno, ya cayó el tercero con un golpe crítico, benditos sean los dioses, vamos a presionar a esa, la Bly-Z, vamos a presionarla, vamos a presionarla, hay que guardarla, porque evidentemente es mi única opción contra ese forzo, ya casi, ya casi, ya casi ganamos, viene el relevo, ese Machamp otra vez está ahí dormido, bueno, vamos a aprovechar como para curarlo, a ver qué, mira Cross, ja, cayó en mi trampa, usó, usó, este, usó sonámbulo, ja, ahora sí lo fregué, se despertó, y ahora solo usar sonámbulo, ja, cayó en la trampa, jo, guillotino, la, la, lo creo hacer, ahora sí, lo fregué, y llegamos a los 109, y lo dejé atrapado, ahora sí, ya no hay dos clubs, GG, y golpe, uy no, pero, dos golpes críticos, no, pero ya muy de buenas también, no me voy a jactar de ese golpe crítico, la verdad, porque ya les enteró, pero bueno, ahora sí, lo llevo el payaso, el nadie me dijo cuál sería el Pokémon payaso, cómo sería un Pokémon payaso en tercera generación, cuál sería, muy bueno, ay, no puede ser, no sé, se lo aguantó, what the fuck, se aguantó, un, no, pues, está bien, sí, igual con Tóxico, ya, ya podemos ganar, eso sí es verdad, eso es verdad, no, yo pensé que iba a ganar con eso, a más de que ponga a Chancey, no la hice otra vez, se niega a morirse, no Jan, es que estamos en batallas aleatorias, porque al final no hubo como muchos participantes para el torneo, entonces, no, no, este, este, este no tiene drenador así, pero, sí tiene a Chancey, bueno, lo bueno es que aquí no tienen regenerador, no, porque, uy, eso sí era otra aguenta larga ahí, oiga, yo sí pensé que el, que el, demolición iba a acabar con ese Chancey, bueno, envenenado, va a vivirlo, efectivo, bueno, sí, todo bien, se empieza a envenenar otra vez, ¿dónde está Landorus cuando se necesita? si en tercera generación nos tocábamos leyenda, uy, golpe crítico, no jodas, ahí vienen los, ahí vienen los golpes críticos, estamos perjudicados con los golpes críticos, no más golpes críticos, por favor, relájenla con sus golpes críticos, y siempre llegamos a los 100 turnos, ¿no? qué barbarie, bueno, no se niega a caer, usa amortiguador, bien, tarde o temprano la presión lo perjudicará, no se me vaya a congelar Roselia, porque ahí es donde no se me congela, todo será alegría, vea, ahora sí le queda poquita vida, debe haber hecho el cambio hace rato, ahora sí volvió a caer en mi trampa engañosa, ahí quedó, por fin, es todo muy difícil, es todo muy difícil, la verdad, muy buenos relevos, muchas gracias, de todas formas, ahora sí, ya no puedes escapar, chancy, digo, blice, ahí falló, tóxico, no friegue, no, ¿por qué? y yo con puro atacante especial, bueno, ahora sí, ya fue, GG, señores, muchas gracias, qué paciencia, fueron 100 turnos, la batalla más larga que había tenido hace mucho tiempo, pero sabe que es más valiente, los que se quedaron a ver esa batalla, ya me hubiera salido hace rato, a lo bien, 40 minutos, no jodas, mire, lo que uno hace por estar comprometido con guillotín, todo le quitó un 9%, claro, ahora chance aquí se va al todo, nada, necesita aumentar sus cestos porque ya no puede usar más, una batalla de una hora y media, qué barbaridad, y en emulador es peor, en emulador es mucho peor, mis guillotines, ¿has pensado unirte, en reunirte con tu suerte de Colombia? Sí, sí, hay un amigo que se llama Kevin de Salas, principiante, que vive en Bogotá, y me voy a reunir con él el próximo sábado, para tener una batalla directamente, y vamos a hacer unimiento y demás, listo, sí, yo también estaba criticando, es que la batalla es 57 de turno, si aquí nos estamos echando, una verdad, qué barbaridad, pero bueno, mira cuánto le queda, el siguiente daño es del 31%, ahora sí, ya se lo va a llevar el payaso, y, estamos íntesis otra vez, o estamos a hacer último síntesis, que hijo de madre, sí, ya aquí el chancilla, no tiene salvación, de esta manera, luchó muy bien mi oponente, eso sí, se aguantó, se va a hundir como caballero, no, no sé, crack, ¡Uy! va todo lo que me quito un tajasola, lo mal es que ya, ahora sí, ya, no lo salva nadie, y sigue usando amortiguador, ¡ay! básicamente, bueno, para, MOL, M-O-B-L, tú sigues, tú sigues, ojalá la batalla no hubiera 100 turnos también, qué barbaridad, al de, sí, esa Blasi dice, esa Blasi está a modo Gohan, ¿no? no voy a morir así, mi cuerpo esté destrozado, tal cual, bueno, vamos a asegurarnos de que, ah, por fin, a ver, satanás 122 turnos, qué cosa tan impresionante, uy, pero más cracks los que se quedaron a mirar esa batalla, ¿verdad? qué cosa tan impresionante, 18 personas que tienen mucho tiempo, se pusieron a ver una, no, gracias, 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 cracks, cracks, en serio, en serio, gracias por aguantarse, las personas que quieran enviarme un correo, diciendo, Guillotino, me aguanté 44 minutos, miren, les voy a recibir un correo, jguillermobarbosa, arroba gmail.com, digan, Guillotino, me ahorré, y manden un pantallazo de este envío, y digan, Guillotino, te vi 44 minutos luchando en una batalla competitiva de random tercera generación, y le hago llegar su SAF de Celi Vigirachi, porque se lo merecen, a lo bien, y no, se dieron garra, a lo bien, Alexander, hermano, usted tiene huevo con ese Dusclops, bueno, sí, bueno, no es su culpa, pero, oiga, se pasó, se pasó de lanza con ese Dusclops y esa Chance, y no, me la dejó muy difícil, estaba re inmortal, uy, en serio, uy, pero bueno, 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 muchas gracias, muchas gracias por esa batalla, bueno, estoy buscando ahora a, a Alexander, no digo que lo estaba viendo, ajá, sospechoso, mano, usted ha sido unas buenas predicciones, bueno, Roser Gamer, ¿quién es Roser Gamer? manifieste ese Roser Gamer, tengo un equipo preparado, bueno, pues, Alexander, ¿de qué equipo tienes? ¿de qué tienes? Ah, Slime Boy, mano, mano, espéreme un momentico, que es que, que es que, un crack, un bacán, M.O.B.L. me envió una batalla para luchar, ¿quién es? Jonel, ¿cómo estás? Que mire, mire Alder, que si se quieren dar para yo narrarle la batalla, ¿por qué? Yo aquí 3.000 años luchando, tengo de todas las generaciones, ah, bueno, Alexander, pues, agarreta, agarreta, hermano, estoy que le narro batalla, hermano, a lo bien, entonces, ¿dónde está M.O.B.L.? Mo.B.L. Felipe, ya puede volver, volver. No, el, está fácil. ¿Dónde está M.O.B.L., que me estaba buscando, reta, hermano, perdóneme, es que 44 minutos de batalla, no joder, muy difícil así, muy difícil. Bueno, mientras tanto, sigo poniendo música. Rodrigo, muchas gracias, crack, Rodrigo, si me envías un correo a jguillermobarbosa, arroba gmail.com, diciendo, me mameé una batalla de 44 minutos, viéndolo con un pantallazo de este en vivo, le hago llegar su Hirashi, y se le vivía esa por aguantarse, ¿listo? Ah, listo, M.O.B.L., hermano, ¿cuál es su mote? ¿Cuál es su nickname en Showdown? Confírmeme en los comentarios, para que nos demos, para que nos demos, ¿usted da Tenochi? M.O.B.L., ¿usted da Tenochi? ¿Para que nos demos? Y después voy a narrarle la batalla a alguien, ¿cómo para que no? Yo no quiero ser el centro de atención, ¿cómo se le soporta? No, pero, ¿cuál OK? M.O., diga usted, ¿usted es da Tenochi? Ah, Manderreta, Manderreta, ¿quién es usted? El weas, weas. Este es con un equipo que tengo que darme de nuevo. ¿Dónde está M.O.? Manderreta, Manderreta, M.O.B.L., porque usted me dijo que quería luchar contra mí, entonces le va a cumplir, le va a cumplir. Oiga, qué rico suena, suena Ciudad Jubileo, así en ese piano, oiga, aguanta hasta por un restaurante elegante. M.O.B., hermano, envíeme, reta ya o si no, le voy a dar la prioridad a alguien más, ¿listo? Yo no sé, ahí sigue malas como el Carbaña Mueco. Si vieron, tremenda referencia. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué hice? Se me fue la música. Y justo quité la música más sabrosa. Oiga, eso suena muy rico, yo lo voy a poner otra vez el Jubileo, el Jubileo en pierna es muy bueno. Ahí está, ahí está, listo, bueno. Bueno, bueno, le va a cumplir la reta, vamos a echarnos una batalla, por favor, no nos echemos 100 turnos. Mire, si llego a los 50 turnos y yo no le he ganado, yo me rindo, ¿listo? para no volver a entrar en esa situación tan harta. Bueno, ahí le mandé su reta, vamos a luchar, vamos a luchar. Ya saben, para todas las personas que dijeron, mire, Guillotino, yo lo vi 44 minutos luchar, envíeme, por favor, un Hirichi y un Celebi legal, yo se lo hago llegar, hermano, porque a lo bien. Con un pantallazo de esta imagen, si no hay pantallazo, no le recibo el correo, ¿listo? M.O., acépteme la batalla, mano, y no os pi, y se me sale el en vivo, ¿listo? Mientras tanto, gozémonos la música. A ver, a ver, mano, acépteme el combate, mano, lo estamos esperando. Bueno, gracias a todas las 13 personas que se me quedaron, ¿no? Eso sí, muchas gracias, cracks. Bueno, M.O., llamado para el señor M.O.B.L.13, por favor, conteste rápido la rompetera de J.E.T.A. Llamado a la una, ¿cómo acepto, mano? ¿Cómo que cómo acepto? Pues, hay una opción que dice de aceptar en inglés. Usted nunca había luchado antes, mano, ¿cómo así? Ahí yo le envié el reto, pero usted solo tiene que ponerle aceptar, ¿de pronto está en inglés? No, Alexander, no juegas así en turnos, hermano, ¿qué vaina? No, ya no le va a hacer tal marretas. Ese Alexander, sí. Además, hay sospecha de que me estuvo viendo el combate. Señor M.O.B.L.13, acepta el combate ahora mismo. Sebastián, Page, hombre, muchas gracias por estar, o Pagy, ¿cómo se le dice? Pagy. Sebastián, hermano, muchas gracias, en serio, por ver si una batalla de 44 minutos, no jodan. Uf, difícil, difícil. Si quiere, envíeme un correo diciendo, mire, envíe un pantallazo, pantallazo que de aquí, donde diga, Guillotino, lo vi pelear 44 minutos, envíeme un celebrity, un girachi ilegal. Es con mi equipo, no es randono, mano, ya esperes el turno, porque ya le di 44 minutos de tiempo. O si no, pues, te invito muy cordialmente a que participes en otro envío. ¿Listo? No, mano, hay un botoncito que se llama Acepto. Bueno, no, hermano, no, si usted no sabe cómo aceptar una batalla, mi estimado MMO, bien, hágase un tutorial de Showdown para, bueno, ¿listo? Entonces, bueno, ya, ya, ya se le fue el turno, hermano, se le fue el turno, se le pasó el tren, hermano, a lo bien. Cristian Herrera, ¿cómo estás? Bienvenido en vivo, ¿cómo te digo? ¿Cuándo será el próximo en vivo? Alexander, tal vez en dos, este domingo en dos semanas. ¿Listo? Alexander, ahora anotes, apúntes y volvemos a luchar, y le acepto el reto de luchar por una tier o U, ¿listo? Yo prometo hacer un equipo y nos damos, ¿listo? De una, de una va para esa, pero hermano, ya le di 44 minutos, ¿listo? Bueno, aquí Envidor me está mandando una batalla en novena generación, bueno, hagámosle, hagámosle. Bueno, vamos a luchar por novena generación, entonces, hágale, a ver, hágale, de una. Bueno, tenemos una talla en novena generación, nos vamos a ir un poquito. Listo, Alexander, gracias por acompañarme, ¿listo? Espero a ver, espero que, que hayas visto que Guillotino, es un crack del competitivo, a pesar de que nos echamos 122 tonos, ¿listo? John, búscate un combate y también, y también luchamos, ¿listo? De una, digo, te narro la batalla, ¿listo? Bueno, vamos a luchar contra mi buen amigo, no sé si ya sabe usar Tera Cristalizaciones, vamos a mirar. Stop John, un Pokémon interesante. Oiga, pensándolo bien, lo hice mal. Propolis. La hice mal, la hice mal. Me fui de novato, esa es la de Hidrobomba, esa es mi madre. Vamos a ver, ¿qué nos puede hacer ese Stop Johner? Creo que Fortress, tiene buenas defensas, hay que estar atentos a la Tera Cristalización. Ah no, sigue aumentando velocidad, WTF. Yo le estoy mandando sus jugas tóxicas, nos ponemos de tóxicos aquí. Uh, como no lo pensé, tiene Hit Crash, maravillosa jugada, bien, 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 bien por ese lado. We're there, Pokémon Sasso, de la región de Hisui. Pokémon Sasso. Me equivoqué en dejar de subir tanto la velocidad. Bueno, lo bueno es que si no tiene Pokémon veneno, ahí ya empieza a llevarlo, a joderle el payaso. Pero, me decían que Mr. Mike podía ser el payaso Pokémon, yo creo que el payaso Pokémon sería Blaze Fallon, el ultra gente de séptima generación. Ahí aprovechamos, le bajamos el ataque con intimidación, y se lo llevó el payaso. con precisamente, con precisamente, bajarle la intimidación, ahora sí, Pokémon que entre, que no sea veneno, no sea acero, tu envenenamiento, tómalo, ahí está. Toma tu envenenamiento. Bueno, viene el relevo, el protein, todo está muy bien, desde que no se congele, todo será felicidad. Espero que no me estén viendo en vivo, porque si no, también nos coge el payaso también. Acequera cristalizó, WTF, tipo veneno. Y le falló el Gunshot. No jodas, esos ataques son, como me llama el genio que le falló, esos Facey. Pero feísimo, feísimo, feísimo. Ahora, es interesante, como es una tera cristalización, cuando hay un, un mutatipo, ¿no? Esa vaina es como rara, ¿no? Quiero una explicación, cómo funciona eso, es interesante. La verdad es interesante. Creo que tengo más velocidad, tengo más velocidad que ese grenilla por la cinta, por el pañuelo de elección. Ahora, yo sí, miren, un consejo para novena generación, de todos los que me estén viendo. Hacer la tera cristalización en las primeras etapas de juego, puede ser muy acelerado, así que yo lo dejaría más bien por ahí, cuando ustedes en el combate, estén como en mitad, o finalizando, porque entonces ya hay menos Pokémon, para predecir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si van a usar la tera cristalización, no lo hagan al principio, porque pierden una carta muy importante al momento de combatir. ¿Listo? Bueno, manos, pero no chéola, porque si no, también nos deja aquí esperando, también no vamos a joder. Con uno 45 minutos, y el otro se desconecta, no, puede ser. Si siguen así, le digo a Michanzi que les use, que les use movimiento sísmico por Carinaldo. Por favor, señor N.O. Bien. Oye, interesante, me dejó pensando un poquito de eso, ¿no? Me dejó pensando, ¿cómo será un mutativo con la tera cristalización? What the fuck? O sea que, tendría en teoría dos, 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 ¿cómo se le dice? Dos, dos tipos. Ahora, si el mutativo debe ser muy bravo, porque es veneno, tera cristalización, veneno, pues el ataque debe ser muy potente, ¿no? hace grenillas la cagada, Pero de todas maneras, no por nada, es el Pokémon agua, el tipo inicial agua más fuerte que hay, ese sí, aquí. Bueno, ahora yo lo vencí con golpe crítico, pero igual no se hubiera aguantado ese rayo, todavía. Bueno, ahora tenemos un South Book, y, normal, se acaba de envenenar, normal, toca hacer el cambio, evidentemente. yo hago el cambio aquí, creo que toca sacrificarlo, porque la verdad está bastante ahí, pero hay que aprovechar ese veneno que le acabamos de poner. pan, 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 pan. Sí, por ejemplo, ya no, ya no puede usar la tera cristalización como tal, entonces, pues, yo estoy como, como bien, ¿no? ¿cuál lo sale? ¿Sí, Alexander se puede? Claro que sí, podemos hacer una batalla ahí, chévere. ¿Sí? ¿Le falla? ¿Está fallando fuego, Fatuo, no jodan? ¿Ese cuáles sale es bacano? Su forma GIGAMAX en octava generación es bellís. Quiero agradecer de todas formas a las 12 personas que se han conectado, cracks. Gracias. Bellos en muchos. Gracias, gracias. Claro, Alexander, hazme su equipo, hazme su equipo en la GEN3, en la GEN3, y le damos, y le damos, pero, pero no nos echemos 45 turnos otra vez, porque no, bueno, así no van. Bueno, señor, M.O., por favor, luche, hola, por favor. Alder, pues es que me faltó gente, la verdad, no hubo mucha gente animándose, Alder, la verdad, yo avisé con tiempo, no quisieron, pues bueno, el envío tiene que continuar. Venga, señor, hombre, M.O., no nos haga esperar, por favor, luche, hombre, luche. Bueno, recuerden que Guillotino también ofrece sus servicios como electricista. Bueno, señor, señor M.O., por favor, luchar. Oiga que, oiga que, oiga, hermano, está perdiendo la oportunidad de seguir luchando. Ay, ahora sí retrocede, no, pero este baboso sí se ha asomogado. me toca hacer algo diferente. Listo, ahí quedó. Sale el tercero, sale el tercero. Vea, hubiera podido usar una Tera Cristalización en este punto, precisamente para evitar eso. Uy, vea, y ahora salieron con, con Poltagates. Y ese Pokémon todo raro, me están botando puros Pokémon de Octavio. Tenemos que poner el B octava. Bueno, ¿qué pasa eso de eso? Ah, pero por, pero por, me está fallando, hola. Y me acaban de usar, estrenza, ah, uy, ese ataque es buenísimo, es muy bacano. Bueno, no importa, si me lo voy a usar, hágale. Pero ya está envenenado, y desde envenenamiento no hay mi siela. Bájenme el ataque que quiera, pero, yo no me preocupo. Bájelo, bájelo, tranquilo, no pasa nada. Se le tiene el lanzallamas. Así que bájenme el ataque, todo lo que queda, yo ni me inmuto. Otra vez. Me volvió a quemar, vea. Toma tú, tú quemarás. Me cuento, me voy a paralizar. Eso es lo bueno, es que Clefkin tenga bromista de habilidad. Juego sucio. Jajá. Alguien no conoce, no conoce cómo funciona juego sucio, porque si yo no tengo ataque, la potencia de ese ataque no va a funcionar. Ya te pillamos, te pillamos que no conoces muy bien cómo funciona juego sucio, y eso que es un movimiento de quinta generación. Ah. Álvaro, me faltó gente, la verdad, esta gente no hubo gente que quisiera participar, ahí sí me van a disculpar, se me salen las manos, yo cumplí con la vida. Pero bueno. Bueno. Han perdido mi siguiente Pokémon, pero pues este hombre está un poco perjudicado con este, con qué, con este envenenamiento, me sirvió haberlo puesto. Bueno, vamos con un Pokémon de la nueva generación, Bombirier, la verdad, no se esfuerzan mucho haciendo pájaros, no sé por qué Satanás es, y por qué haces un grupo en un chat. Sí, sí aguantaría Álvaro, pero es que no sé, a veces como que dependemos de tiempo, dependemos de muchas cosas como para que funcione. Bueno, falta el último, falta el último, y después voy a narrar batallas, voy a narrar batallas. Un salto de Galar, no jodan. Buen Pokémon, muy buen Pokémon. Vamos a bajar el ataque. Un salto de Galar, ¡Ay! Tiene de fia nada, qué bueno. La embarré. La embarré y lo regalé. La embarré y la regalé. ¡Es más rápido! ¡What the fuck! Estoy a punto de perder. Estoy a punto de perder por malo. ¡Uy, señores! Me va a llevar el payaso. No, pero esos dos peratricos. No, ya está, ya perdí. No, qué bola. Me puedo usar todo lo que quiera. Bueno, señores, acabaron con guillotinos. Acabaron con guillotinos, yo es que por intentar usar... ¡Ay, se lo aguanto! ¡Hijo de pucha! ¡Qué milagro que se lo haya aguantado! Yo dije, con tremendo ataque no va a quedar ni la risa. ¡Uy! Uy, pero si estuvo verraco. Y, uy, no. Miren, por poco y la embarrá guillotino, no sabía que precisamente ese Zapdos tenía de Fian, y yo es que por usar la intimidación, le aumenté el ataque. Y ese Zapdos de Galar tenía el pañuelo de elección que le aumentaba la velocidad. Yo dije, ese Bomberner, si no se lo aguanta, me lleva el payaso. Y las teracristalizaciones no las pude ni usar, porque es que eran tipo acerona. ¡Oh, jodan! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Muy de buenas. Muy de buenas el guillotino también. Guillotino está muy de buenas, pero bueno, he sacado la casta otra vez, ¿no? He sacado la casta. Un gusto, un gusto luchar, mi hermano. Un gusto luchar. Bueno, ¿quién se está dando por ahí para narrarle una batalla? Porque ya me cansé de luchar yo. Pero bueno, guillotino ha perdido una batalla y ha ganado tres. Bueno, por ahí Jonel está. Yo no sé si Jonel me quiere retar a mí o a luchar con alguien. Díganme quién está mandando batalla. M, un gusto luchar contigo, mi amigo. Faltaron mejorar algunas cositas de novena generación. Confieso que mi única falla fue olvidar la habilidad de Zapdos de Galar. Que usaste muy bien. A punta de de Close Combat de Bocajarro. Pudiste a uno de los hijos. ¿Listo? Álvaro, armate un equipo. Pues ahorita no voy a armar equipos. Debí armarlo antes de empezar el en vivo, ¿no? La verdad no me voy a poner armar equipos ahí en frente de ustedes. Qué pena con ustedes. Mango, ¿alguien quiere una pelea? Vea, vea, vea. Vea, Álvaro, ahí hay un combatiente, ahí hay un combatiente en la tierra. Entonces, hágale. Si quiere, bote, sí. Sí, Álvaro. Mire, Álvaro, pues no tenemos torneo, pero hay alguien que quiere luchar en la tierra. Uh, si quiere, Álvaro, hágale y defienda el título, man. Recuerden que todas las personas que vieron la batalla de 44 minutos, me pueden enviar un patallazo con ese resultado, diciendo, guillotino, yo lo vi luchar 44 minutos, envíeme un celebrity, un girachi legal, no joda. A ver, Mango, a ver, Mango, descendencen ahí con la silla. Bueno, quiero agradecer muy cordialmente a las 12 personas que siguen conectadas, gente que tiene mucho tiempo. Vea, vea, Mango, Álvaro, ahí le dicen que weas, weas. Sí, no. Oiga, me acuerdo que weas, weas tiene los mejores motes para un Pokémon, la verdad, ese man, sí, sí, se ponen a pelear, vamos a ver muy buenos, muy buenos motes. Slime Boy está luchando, mande reta, mande reta para yo ver. Bueno, yo creo que ya estamos cerca de las 2 horas también como para finalizar nuestro envío. Sí, ya cumplimos las 2 horas, entonces ya estamos cerca de que este envío desafortunadamente se acabe igual. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado. MO, bien, bien, felicitaciones, no sé si conoces novena generación, pero bueno, me gustó lo que luchaste. Recuerda guardar la teracristalización para después, porque mira, por ejemplo, tu Zapdos pudo haberse tenido una teracristalización diferente y me hubieras podido vencer, ¿sí? Yo creo que si la activas independientemente del tipo de Zap era cristalización, tu Zapdos me hubiera podido ganar, solo tenías que activarlo, ¿listo? Entonces, bueno, bien, podemos volver a luchar, gracias por tu tiempo, muy amable, ¿listo? Bueno, ¿qué pasó? Recibo retas, descen, descen, que estoy que les darro la batalla. Les darro dos batallas más y dejamos ahí. Ah, ya terminaron, bueno, manden reta, manden la reta, a ver cómo estuvo y la vemos, a ver cómo les fue. Y de todas maneras, muchísimas gracias, han sido ya cinco años, ¿no? Cinco años de humor, cinco años de amor. ¿Cómo? ¿Dónde estás escuchando? ¿Dónde estás? ¿Te mueran? Sí, no me toco el despecho, no, no, no. Eso, M.O.V., bien, bien. Sí, se nota que te falta conocer algo un poquito de novena generación, pero bueno, tranquilo, nadie nació, aprendió. Yo también estoy empezando en novena generación, por eso me la paso jugando en aleatorio para ir conociendo los nuevos Pokémon, como qué estrategias les ponen y cosas así. ¿Listo? Bueno, manda en reta, manda en reta, y si no, pues dejamos hasta aquí este en vivo para no prolongarlo más y que no me ven ahí las jetas y aquí yo haciendo nada. Dey, ¿cómo estás? Gracias por estar en mi en vivo, gracias, gracias por estar. Slimeboy, me enviaron batalla. Nuevo batalla. Gerardo, ya hay que regresar al competitivo de tercera generación, sí, claro. Dey, pues no ha llegado tarde, pues, entre comillas dos horas no, porque mis envíos duran tres horas, pero pues sí, ya estamos cerca de terminar este envío. Listo. Bueno, Roser Gameira apareció con batalla, yo creo que le aceptó la batalla, entonces vamos a hacer esta batalla, yo creo que vamos a finalizar el envío, porque pues no me enviaron batallas de todas formas, igual muchas gracias porque han sido dos horas de alegrías para mí. Listo. Vamos a parar la música y vamos a darle a aceptar, entonces vamos a luchar. Yo quería narrar batallas, pero bueno. Bueno, hágame el favor, Roser Gamer, se me sale, se me sale, se fue, se me fue el envío. se me sale el envío. Se me sale el envío, porque si no me va a predecir todo. Además, el que se sale, debe tener, debe tener la responsabilidad de atacarte primero, no sé, debe escoger rápido sus, 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 sus estrategias. Uy, vea lo que acabo de hacer. le acabo de poner a un Dusklox, un truco. Ahora sí ya, se lo va a llevar el payaso. De pronto me puede quemar, entonces, pues, que fue otra opción. A ver qué podemos hacer. De pronto hay un Willock, se ve, oh. Oiga, severo, severo. Tiene, un puño certero. Tiene, puño certero, un Dusklox con puño certero. Bien. Dusklox con puño certero. Buen cambio, buen cambio. Hormiga, ah, cómo estás, bienvenido. Oiga, severo, ya me cambié el tipo. Muy bien. Me cambié el tipo. Deseo, muy bien. Se comieron al mango. Ese Álvaro. con protección, bien, sí. Ya recuperé el día, muy bien, sí, todo muy bien. Un poquito preparado ahí. Lo congelé, casualidad. y se lo aguantó. Y se lo aguanta. Está buena la batalla, tiene un buen equipo. conejo el mango. Rojo. El cebo de planta. Y se lo aguantó. una presión. 하는 chip. un poco de planta. T дома de planta, una presión. Trenado, ¿no? fadedo. me intento quemar que malvado mal ojo con eso perrito malvado ah, tiene unos ardos, no jodas, se vieron muy bueno, muy bueno, estamos predigiendo que da gusto Uy, me envenenaron cero no, la verdad no le hice nada no le hice nada está difícil porque no sé muy bien qué hacer ahorita ah, es que tiene protección maravillosa jugada y yo en estos momentos, estoy cansado jefe si, la verdad, si hay 45 minutos, sí pero bueno, no, no hay excusa no hay excusa ah, es que tiene poder oculto también eh, pero qué vamos a hacer con esa protección, hombre ay, por cierto, me falló, qué belleza mejor todavía mejor todavía eh, no, golpes críticos contra el guillotino, no, eso es mucho atropello no, sin golpes críticos, háganme el favor así no póngale el envío en velocidad por 4, si me parece buena idea ese Zapdos me tiene un poco cansado ese Zapdos me tiene un poco cansado bastante porque tiene su cinta lejía mmm, otra vez están devorándose ah, otra vez están viendo el envío a guillotino yo sé que sí, sabía que iba a usar protección sospechoso sospechoso, sospechoso, sospechoso esta sospechoso la situación mira, para mí que me están como relevando mucho ¿verdad? no, qué cosa no, qué audition no, qué翻 va a salir para reemplazar bueno señores tenemos velocidad, tenemos velocidad a ver si como le pegamos no te puedes proteger toda la vida ya tengo el ataque por 2 hay que aprovechar a ese blazy ken cuánto le quitamos se está demorando, se está demorando capaz de poner el 2flops bueno yo creo que le va a sentar lo que pasa es que yo hago esto creo que lo podemos guardar para después todo lo que me sirve podemos guardarlo podemos guardarlo señores condenado que pronto me puedo usar danza espada esperando un protección ah no bueno igual ya se curó, está bien perjudique mucho a ese lo perjudicamos duro se están venenando sabrosamente está bien usado ese ataque tipo lucha me gustaría poner a vaiflon pero lo pierdo bueno vamos a tocar sacrificar golpe crítico que podríamos usar aquí, hay varias opciones vamos a ver como nos va 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 dejemos que se agote ahí sale ahí sale bueno ya cayó el segundo vamos a ver que más nos puede hacer sardos sardos contra sardos que hay pero todavía lo podemos guardar todavía tiene mucha utilidad todavía tiene muchísima utilidad se nos desconectó se nos desconectó ¿cómo así? ¿qué pasó? a ponerme en ver a una batalla ahorita la vemos listo, ahorita la vemos ahorita la vemos pero se nos desconectó Rose Gamer yo no activo el tiempo porque tampoco me puede esperar toda la vía 5 minutos está buen reportar sí va a salir para el reemplazo está buena la batalla así, está un poco bueno pero que se reporte mal porque así no chulo, vean ¿qué mamera esperar, hombre? por favor porque se desconecta vuelve rápido mientras tanto yo estiro las piernas ay, mira ahí está mi hermano jugando a Assassin's Creed bueno, ¿qué pasó? se desconectó el van se desconectó si no ríndate bueno, ¿qué ha pasado? no, pero este hombre ¿qué? ¿un reporte? ¿sí o la...? no, qué tristeza tener que esperar al hombre ¿cómo así que sufre maltrato intrafamiliar? ¿cómo así? eso es grave, man pues acudir a la comisaría de familia y espero que no me esté bromeando espero que no sean bromas eso no son bromas si no es broma acérquese a una comisaría de familia y denuncie, man o a la policía también no, usted no tiene por qué con eso no se juega ay, se demoró se demoró nuestro estimado se demoró vale, quedan dos minutos no, hombre pero ¿para qué se ponen a pelear y se desconectan? no puede ser como que ya volvió pero, pero hombre míguele que tenemos tenemos cinco personas conectadas bueno, yo creo que con esta batalla ya damos por cerrado el envío muchas gracias a todos los que se conectaron sí, porque están demorando mucho o sea, no es la idea para, 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 para vamos a luchar vamos a luchar bueno, tenemos envenenado ese cabuto podemos aprovechar y sacar paja los slides de cuando también tiene la cinta elegida viene la cinta elegida no lo raro y para, 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 para para, para que lo que diga Scyzor No aguantaría No aguantaría No aguantaría Si va a todo lo que me quita No me quita Bueno La calidad que lo logramos Bueno, tomamos Scyzor Si, no tengo que aguantar También en Ando Y compuesto Bueno, ya tenemos velocidad Un poco interesante Podemos hacer así Bueno, ya era hora de atacar a ese A ese A ese Sonflora Me casi caen Como están viendo la batalla Den opiniones Las 5 personas conectadas Día soleado Bueno, estrategia Día soleado Creo que yo estoy de todas maneras Un poquito más rápido Sí Está usando síntesis Qué guisa Oiga, muy bien usado Me gusta como lo es Está peligroso Está bien peligroso Se lo aguanto No, no se lo aguanto No, no se lo aguanto Que diablo Qué difícil Me la jugaste Me la dejó Difícil, la verdad Creo que me puede ganar Aguántatela, Bull Ray No, se lo aguanta Ay, Dios No, qué difícil Me puede ganar No, cómo no vi eso Está jugando muy bien Tiene poder oculto Tipo de juego No, crees Tenía poder oculto Tipo de juego ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se aguanta Un reversal? What the fuck Increíble No te lo puedo creer No te lo puedo creer Bueno, pues ganó Muy bien No, qué pasó Ahí sí Se da un flor Así me fregó Re feo La verdad No entendí Qué hice mal Bueno, pues Ross Gamer Pues me has ganado Bien hecho Bien hecho Bien Tiene merecido Su premio ¿Para qué? Oiga, qué me pasó La verdad Luché muy mal Sí Bueno, es que ya Estoy cansado Jefe Bueno, muy gente Entonces muchísimas gracias Yo creo que vamos por finalizado En vivo De todas maneras A las Siete personas Que se conectaron Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Este en vivo Siempre hay oportunidades De mejora Entonces hay que revisar También otras dinámicas Para generar envíos diferentes De todas maneras Bueno, yo creo que en dos semanas Volveremos a hacer otro Porque bueno Creo que las retas han gustado Y cuadramos con más calma El tema de un chat Para personas Que quieran pelear Ya con más Tranquilidad ¿No? Entonces, bueno Para cerrar Bueno, aquí hay como una batalla Que me enviaron Entonces dicen Que esta así no duró nada Ah, bueno Esta fue una batalla Que hicieron ahorita Entonces vamos a revisarla En dentro de dos semanas Mi amigo En dentro de dos semanas Volvemos a tener En vivo ¿Listo? Entonces, bueno Vamos a ver otra vez Ross Gamer Que estuvo luchando Vamos a ver Cómo fue la batalla Esto fue por la Tierra OVO Ay, otra vez Escarmoni Mira, si eso dura Más de 20 turnos Yo me salgo de esa batalla Oh, le sentaron De una vez Le sentaron De una vez Un Slimeboy Si tú eres Ross Gamer Felicitaciones Luchaste muy bien La verdad Pues espero que sí Álvaro Pues es que toque cuadrar Bien a la gente Porque que verra Que están torcidos Se me sale un poquito De las manos Ay Y alcanzó a relevarse Porque con ese Y fue madre Con ese Uy Golpe crítico Al 100% Ese Magneton Ya iba a atrapar A 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 ahí ya hubiera tenido una ventaja adicional ese llamarada está bien potente en tiranital esto también es con un golpe crítico con demoliciones de tiranital está re violento álvaro si va y falla un poquito también pero estoy viendo es un sensor y es como una papel avance y cero van 6-0 ahora sí ya nos pusieron para allá bueno esto es buena esa batalla buena batalla buena batalla se papearon al pobre Alejandro con el que luché ahorita buena batalla buena batalla bueno Ross de todas maneras muchas gracias por enviarme esta batalla la verdad muy bien porque en decadencia está la guillotaza no entendí bueno si me mandan los replays se la narro si no si no ya dejamos hasta aquí de todas maneras muchísimas gracias a todos los conectados es que en decadencia no entendí por qué en decadencia bueno manden la última reta si no bueno entonces bueno yo creo que vamos a dejar hasta aquí mis amigos muchísimas gracias espero que esté en vivo les haya gustado muchas gracias por su apoyo voy a estar respondiendo comentarios voy a ahorita mirar comentarios del video que subí hace poquito el video largo que subí y seguimos en contacto y bueno 5 años de guillotino para mí todo un gusto en estas palabras que les comparto muchas gracias muchas gracias porque esas 11 mil personas en un mundo digital puede no ser muy grande un número como tal pero son personas que me han apoyado porque considero que el contenido ha sido orgánico gente que que apoya a tercera generación y lo ve como algo retro entonces no muchísimas gracias de mi parte yo seguiré trabajando en eso se vienen cositas yo voy a estar en creando una cuenta en instagram y vamos a hacer otro formato de video para y listo entonces no mano principiante usted siga mejorando cambies el nombre también póngase medio algo que diga pokejoge que sea un tipo medio porque hay que estar mejorando hay que estar mejorando listo entonces un abrazo a todos muchísimas gracias para los que me enviaron correo voy a estar gestionando enviarles sus apps con Hirachi y Celebi y nada muchísimas gracias por estar en este en vivo nos veremos en una próxima ocasión seguiremos buscando opciones de mejora para nuestros en vivos y bueno se despide Guillotino el entrenador más cachaco más rolo que hayan visto en sus vidas y nos veremos en una próxima ocasión Guillotino 5 años y vamos por más